Amén, bendiciones a todos, bienvenidos a esta preciosa clase que estamos dando en Ruta 21, que tiene que ver con el nuevo pacto en Yeshua. Les saludo a todos los que están en la clase, literalmente en nuestra clase hoy, y aquellos que están viendo por YouTube en nuestros canales, es una gran bendición pues llevarles la palabra, llevarles la enseñanza a las escrituras, que es lo que uno, lo único que puede cambiar. La escritura establece claramente y lo sabemos que la palabra fue inspirada, revelada e iluminada, y es iluminada por el Espíritu Santo, la inspiración tiene que ver con el registro verdadero de los hechos tal como acontecieron, la revelación tiene que ver con descubrir el velo de la sabiduría de Dios, de las cosas espirituales, de las cosas sobrenaturales, y que el Señor te las muestra, y la iluminación tiene que ver con darte el significado de lo que te reveló por inspiración. Entonces hoy vamos a estudiar la palabra, vamos a ver un tema muy importante, muy básico, eso sí, porque estas son clases muy básicas, tienen que ver con la ruta veintiuno, no son clases extremadamente profundas, sino más bien fundamentos, clases muy básicas que, aunque yo digo básicas y digo fundamentales, no se equivoque, porque me ha resultado a mí a través de los años saber que muchas de las cosas que yo entiendo como básicas, que están en la palabra como básicas, sin embargo, son bastante desconocidas en el pueblo de Dios en general, aún en los ministros. Yo he tenido la experiencia de conocer ministros por muchos años, conozco demasiados ministros, muchísimos ministros, y cuando comparto con ellos ciertas cosas básicas, fundamentales de la palabra, pues me dicen, yo nunca había escuchado eso, yo no sabía eso, a mí no me enseñaron nunca eso, nunca lo oí, y este tema del pacto en Yeshua es un tema realmente desconocido, aunque usted no lo crea, es un tema bastante desconocido, aún a nivel de los ministros, se habla del nuevo pacto, o sea, tal, pero no hay un entendimiento, porque para entender el nuevo pacto, tenemos y debemos entender de los misterios del nuevo pacto, y si usted no sabe lo que es reino, no sabe definir reino, porque ha metido siempre toda una vida en un sistema eclesiástico, tipo católico romano, tipo evangélico, el que sea, y lo que le han enseñado, pues, es el conocimiento básico, no estoy diciendo que sea malo, sino muy básico, muy fundamental, y no le han enseñado realmente los fundamentos del reino, qué es el reino, es una atmósfera, es una, un país, es una esfera, es un estado, qué es lo que es el reino de Dios, o todas esas cosas juntas, lo mismo sucede con el pacto, mucha gente habla del pacto de Yeshua, nuevo pacto, pero el Señor habló de un reino y dijo que nos revelaría nosotros, los escogidos por él, él nos revelaría los misterios del reino, porque no era para los fariseos, ni para los practicantes del judaísmo, ni para los que andan bajo paganismo, no, aún para los mismos que somos escogidos, el Señor dijo, hay muchas cosas que yo no los puedo revelar ahora, porque no los pueden sobrellevar, que pasó exactamente con los discípulos de él, los discípulos de él, no entendieron muchas cosas mientras estuvieron con Yeshua, al punto es que, al punto que ellos huyeron cuando Yeshua muere, que les había explicado que iba a morir, que iba a resucitar, todo eso se lo explicó, pero a la hora que vieron a Jesús morir, se acabó todo, a huir, se ha dicho, a correr, se ha dicho, y estaban escondidos, cuando el Señor, después de la resurrección, se le aparece a los discípulos de Maús, se les revela, y luego ahí sale, en Lucas 24, léalo bien, y se les aparece a sus propios discípulos, a los que habían estado con él mucho tiempo, dos, tres años, qué sé yo, la gente calcula que fueron año y medio nada más, pero dicen que fueron tres años, pero el tiempo que haya sido, los entrenaron, los capacitó, y estaban escondidos, agotados, cansados, porque, aterrados, porque los estaban persiguiendo, los andaban buscando, y así no se les aparece, y ahora fue cuando vinieron a entender, entonces dice que les abrió el entendimiento, les abrió la mente, para que pudieran entender el mundo espiritual, así lo dice la escritura, entonces, creo que mientras a nosotros, el Señor, no nos abra el entendimiento, no nos abra la mente, ahí está en el libro de, de Edras, y en el libro de, por ejemplo, de Ageo, que fue un profeta ese tiempo también, dice que el espíritu del Señor despertó, el espíritu es por a Babel, el sumo sacerdote, y de todo el pueblo, y eso fue cuando, cuando Edras estaba leyendo la escritura, le ponía sentido, le daba la aplicación correcta, la revelaba, qué significaba cada cosa que iba leyendo, entonces dice que el Espíritu Santo se lo reveló, el Señor le revela la palabra, y el pueblo estalló en un halal, un halel, más bien un halel, en una alabanza, y dándole gloria al Señor, por causa de la revelación de la palabra, entonces hay misterios que el Señor dijo, son para mis escogidos, y en este tema del, del pacto, se entiende muy poco, entonces yo no voy a nada del otro mundo, voy a, voy a dar una cuestión muy básica, de tres, cuatro láminas, nada más, pero para abrir un poquito el entendimiento en algunas áreas, y que podamos tener por lo menos las bases, el fundamento, bien, porque la escritura dice que Pablo, Pablo dice, mire como dice Pablo, yo puse el fundamento y otro sobre edifica, pero observe lo que dice, pero aquel que sobre edifica, mire bien cómo sobre edifica, porque debe sobre edificar, entonces usé una metáfora, con oro, plato, piedras preciosas, o con heno, paja y hojarasca, y dice que si alguien sobre edificó, pues el fuego probará su obra, y si edificó mal, por ejemplo, heno, paja y hojarasca, el fuego va a probar la obra que hizo, si la obra se consume, el fuego la destruye, el tal sufrirá pérdida, pérdida de qué, de salvación, o pérdida de la obra que hizo, pérdida de galardones, entonces una cosa es poner el buen fundamento, y otra cosa es, ¿qué estamos sobre edificando? Entonces lo primero que debemos hacer en unas personas que están nuevas, o personas que tienen 20 años en el evangelio y no conocen el reino, no conocen la palabra, lo primero que tenemos que hacer es poner un buen fundamento, y sobre ese fundamento que vamos a edificar, y que vamos a poner ahí, todos los misterios del reino de Dios, ¿cuántos misterios del reino de Dios conoce usted? Dígame la verdad, pastor, ministro, usted hermano, que no me haya oído a mí antes decir esto, simplemente lo digo por, en general, o si usted lo conocía antes que le mencionáramos esto, conoce usted, o conocía usted antes de estar en este ministerio, por ejemplo, no lo digo porque seamos los únicos, no, no, sino porque llamándole la atención a hacer esa observación, conoce usted o conoce usted algún misterio del reino, realmente puede numerarme 20, 15, 10, 5, la mayor parte de la gente no sabe ni siquiera lo que es reino, mucho menos que le son los misterios del reino, porque si no sabes definir reino, y piensa que todo funciona bajo un sistema eclesiástico como la iglesia católica romana, y entonces las cosas no te van a funcionar, es por eso que mucha gente está pobre, arruinada, los ministerios están aburrecidos del ministerio, las familias se les daña todas, se van los hijos, no quieren saber nada de la iglesia, no quieren saber nada de culto, no quieren saber nada de religión, y pues abandonan todo, y eso es porque no se les está dando el verdadero alimento, eso es todo lo que pasa, entonces yo no pretendo tener la respuesta para todos ni ser aquí la panacea de todos los males, claro que no, el que hace eso y el que es el danador y el que interpreta la Escritura del Espíritu Santo y el Señor, pero con lo poquito que Dios me ha enseñado, yo quiero darle algunos puntos claves sobre el nuevo pacto en Yeshua, en esta clase, así que vamos a ver las láminas, por favor, haga como los vereanos, capítulo 10, versículo 17, dice que eran entendidos en los tiempos, y eran más abiertos, lógicamente, de mente que los, este, que los tesalonicenses, dice, eran mucho más abiertos que los tesalonicenses, y qué más, dice, y dice que escuchaban atentamente lo que Pablo decía, y, este, oían atentamente todo lo que ellos Pablo y Silas le decían, y luego se iban a escudriñar las Escrituras para ver si era así, si era verdad lo que estos hombres estaban enseñando, eso es lo que tú tienes que hacer, no me crea nada, escucho lo que lo voy a decir, estas son cosas muy básicas, yo quise hacer algo muy básico porque Dios me está, el Señor me está moviendo a que establezca muchos fundamentos, que que mucha gente no los entiende, y son cosas muy básicas, en realidad, son muy básicas, para los que tienen tiempo conmigo, pues, se van a fijar cuán básicas son, los que no, pues, van a ver ahí algunas cosas que le va a llamar la atención, bueno, hablemos en este módulo 3, sobre derechos y deberes del pacto con Yeshua, de este nuevo pacto, y presten mucha atención, por favor, primero, vamos a ver aquí, en Mateo 22, 36 al 40, aquí hay algo que, 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 este vino este hombre, que venía enviado por los fariseos, por los saduceos, por todo el tren de, 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 del mundo, este, religioso que existía en ese tiempo, hacerle una pregunta, pero este tipo era un tipo entendido, no era cualquiera, y le hace una pregunta a Jesús, pero la Biblia dice, ahí lo dice, más, más, antes de que aparezca el versículo 36, antes de eso aparece, ¿por qué él vino a hacer esta pregunta? Entonces, él le pregunta al Señor, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? La ley de Mosaica, por cierto, ¿no? Se refiere a la Mosaica, ¿cuál es el gran mandamiento? Ahora, él le hace esa pregunta, ¿por qué yo hago esta pregunta aquí? Porque estamos hablando de deberes y de derechos, estamos hablando de derechos y de deberes, ese es el tema de hoy, ¿cuáles son mis derechos? ¿Y cuáles son mis deberes? Ahora, yo le hago a usted una pregunta, cuando yo digo cuáles son mis deberes y mis derechos, ¿verdad? Cuando yo digo cuáles son mis deberes y mis derechos, yo te, te, te adelanto algo para que tú medites, si yo te digo a ti ¿cuáles son mis deberes y mis derechos? Y yo estoy convertido al evangelio y estoy en un sistema eclesiástico, por ejemplo, y voy a contestar esa pregunta, pues la mayor parte de la gente, sin darse cuenta, todos sus derechos lo ven bajo la ley Mosaica. Esto que le estoy diciendo está asombroso. Toda la gente que está en el sistema eclesiástico, que asista a la iglesia regularmente los domingos, lamentablemente, en términos generales, habrán ciertas excepciones, pero la gente cuando piensa en deberes, derechos y trata de, de, si tú lo pones a escribir, pues van a poner todo un repertorio de derechos y deberes que, que tienen que ver con la ley Mosaica y no con el nuevo pacto. Vuelvo a decirlo, una cosa es tú contestar tu deberes y de derecho con una mentalidad de ley Mosaica, o de tradición eclesiástica, y otra cosa es responder esa pregunta cuando tú entiendes y has comprendido que hubo un nuevo pacto en Yeshua y que ese nuevo pacto tiene una nueva ley, que lo dice Hebreo 7, tiene un nuevo sacerdoso que es según el orden de Melquisede, tiene un nuevo templo que ya no es hecho de mano de obra, sino que es Yeshua, tiene una, un nuevo orden profético que es el orden profético que establece Yeshua para el nuevo pacto, tiene una nueva creación que ahora se puede recibir la ley de Dios y la ley le fue puesta en el espíritu y no en tablas. Tienes una, un cuerpo del Señor aquí en la tierra, que es su representante en la tierra y que legitimamos, legitimamos la acción de Dios en esta tierra como la legitimó Yeshua. Yeshua para poder hacer lo que hizo aquí tuvo que tener un cuerpo humano para que a través de ese hijo de hombre, de ese cuerpo humano, él pudiese hacer las obras que hizo, pero su cuerpo legitimaba la intervención de Dios porque él estaba en la tierra, tiene un cuerpo humano, era legal, porque era humano, no era un ángel, no era un arcángel, no era un demonio. Los ángeles, los arcángeles, los demonios y cualquier persona que no tenga un cuerpo humano, no puede operar en la tierra a menos que lo haga ilegalmente. Por eso el Señor cuando resucita, nos dice, y él nos había dicho, las obras que yo he hecho vosotras se le dice mi nombre y aún mayores porque yo voy al padre. ¿Y por qué dijo eso? Bueno, porque ya no podía hacer las obras directamente porque no tenía un cuerpo humano. Tenía que valerse de un cuerpo humano que somos nosotros para legalizar su obra en la tierra. Por eso se hizo hombre, para poder Dios obrar a través de un hombre que no tenía pecado, que no tenía ni poder hacer lo que él hizo. ¿Por qué tú crees que Satanás necesita un cuerpo humano para hacer, para gobernar el mundo, el anticristo? Porque él no podría gobernar el mundo porque es un ilegal, él no tiene un cuerpo humano, entonces necesita un cuerpo de hombre que es el anticristo, el antimesía, para él poder gobernar el mundo. Lo mismo le pasó a Yeshua, con el padre y Yeshua. Y ahora con nosotros, porque ya Yeshua no está aquí, envió el Espíritu Santo para nosotros, somos su templo y nosotros operamos y actuamos en el nombre de Yeshua bajo la ley de Dios, del nuevo pacto, para hacer lo que hacemos. Esos son principios fundamentales de un pacto. Entonces, cuando yo hago la pregunta, ¿cuáles son mis deberes y derechos? ¿Cuáles son mis derechos y deberes? La mayor parte de la gente, casi todo el mundo, yo te diría que un 99% del pueblo cristiano, entre comillas, es el cristiano del mundo, porque el cristianismo es una religión, si no lo sabías. No es, no es la escritura, no es, no es la verdad. Yeshua no fundó ninguna religión, ninguna secta, ninguna nada de eso. Yeshua vino a establecer un reino. Entonces, mientras no sepamos eso, no lo entendemos. Entonces, ¿bajo qué óptica tú vas a ver? Y perdóname, me tomé un poquito de café, porque esto, mi esposa siempre me trata bien, me estoy tomando un cafecito, gracias, mi amor. Eso demostró que me ama. Hoy te anotaste como 20 puntos. ¿Ah? Te estás riendo. Oiga, mi amor, cocina bien, ¿vale? Yo no perdí mi tiempo, gloria a Dios. Miren, derechos y deberes. Usted sabía que el horror de esto que estoy hablando es que la mayor parte, lo que más me preocupa, es que la mayor parte de lo que hoy en día se llama iglesia, tú le preguntas, haces esta pregunta, ¿cuáles son tus deberes y tus derechos? Primero que que se confunden todos, bueno, no sé, mis deberes, bueno, mis derechos. Es un tema que nunca se ha tratado. Yo nunca lo había oído. A mí el Señor hoy me puso a hacer algo que yo nunca había hecho. Y le soy sincero, yo nunca en 45 años de ministerio había pensado en hablar sobre el pacto, el nuevo pacto de Yeshua y establecer deberes y derechos. Nunca en mi vida. Si me los preguntaban, yo lo sé. Si me preguntaban, ¿cuáles son tus deberes? Rápido, me ubico para el nuevo pacto, ¿cuáles son tus derechos? Claro que me ubico, como lo dice ahora. Pero nunca me había hecho esa pregunta, ni nunca había oído a alguien enseñar sobre esto. Se lo digo con sinceridad. Entonces, si yo no lo había oído, que tengo 45 años, no sé si tú lo has oído, a lo mejor sí. Pero ¿cuáles son mis deberes y mi derecho? ¿Bajo qué pacto yo veo mis deberes y mi derecho? ¿Bajo el pacto de Montesinaí? ¿Bajo el pacto que Dios hizo con Adán en el huerto del Edén? ¿Qué fue roto? ¿Bajo el pacto de Noé? ¿Lo que llaman las leyes noádicas? ¿Lo hago bajo el pacto de Abraham? ¿Lo hago bajo el pacto de Moisés? ¿Lo hago bajo el pacto de David? ¿Bajo qué pacto? ¿O lo hago bajo el pacto de Yeshua? Porque dependiendo del pacto en que yo crea que estoy, ese pacto tiene leyes, tiene principios, tiene derechos y deberes. Y si yo no conozco el nuevo pacto y no conozco qué es, y no conozco que el antiguo pacto de Montesinaí fue abolido, pues tengo un arroz con mango en mi vida. Aclarando eso ya y habiendo contextualizado lo que voy a hablar, entonces vamos a entrar en materia que yo creo que ya como que nos ubicamos todos. Ok. Por eso este hombre pregunta cuál es el gran mandamiento en la ley. ¿Por qué le hace esta pregunta? Porque Yeshua tenía 30 añitos, era un jovencito. Este hombre que le envían no era cualquiera, era un erudito, era un hombre inminente en el Sanedrín. No era, era una persona doctora, era una persona que conocía. Entonces viene todo inflado, hacerle la pregunta a este muchacho de 30 años que se cree que sabe mucho. Y le dice, oye, tú que eres maestro, Israel, qué sé yo, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Le hace esa pregunta para probarlo, para atentarlo y para ver qué es lo que va a contestar. ¿Por qué razón? Porque lógicamente había un lío tremendo porque estaban bajo el imperio romano. ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Vamos a ver qué va a responder este muchacho joven, 30 años, porque lo más seguro, porque es un muchacho joven que se va a equivocar lo que se va a equivocar. No puede saber lo que nosotros sabemos en tantos años bajo la ley mosaica y todo esto. Entonces quieren trampar a Jesús. ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dice, él le pregunta, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús directamente le dice, amarás al Señor, tu Dios, tu Yahvé, tu Adón, tu Adonai, con todo tu corazón, ahí corazón puede indicar tu espíritu, tu ser completo, ¿no? Todo tu ser. Y con tu mente, que es lo que la gente mal llama alma, pero la mente es el ser natural, es el defesh, es el psihide griego. Y con toda tu fuerza, toda tu fuerza indica con todo lo que posees, con todo tu bien y todas las cosas que posees. Y le dice, este es el primero y gran mandamiento, le dice. Y el segundo es semejante a este. Le dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos penden toda la ley y los profetas. Imagínese usted lo que acaba de contestarle Jesús. Este hombre no se esperaba esa respuesta, hermano. No se esperaba esa respuesta. Y Jesús, el hombre responde, le dice, oh, bien, bien has contestado y tal, qué sé yo, y quedó impresionado con la respuesta de Yeshua. Y Jesús le dice, no estás muy lejos del reino de Dios, le dice Jesús. Tú no estás muy lejos del reino de Dios, le dice. Pero te estás acercando por haber entendido lo que yo te acabo de decir. Bueno, y es la misma pregunta que yo te hago ahora. ¿Cuál realmente es el gran mandamiento en la ley, la nueva ley del espíritu de vida en Cristo Jesús? ¿Y cuáles son tus deberes y tus derechos? ¿Bajo qué óptica? ¿Sobre qué plataforma de fundamento? Porque el fundamento es un piso. Nosotros fuimos edificados en el fundamento de los apóstoles y profetas. Eso es un piso, un fundamento es un piso, no un techo. Entonces, cuando uno da cobertura, uno no está poniéndole cobertura a nadie sobre la cabeza. Una cobertura de autoridad es aquella en donde la persona que recibe cobertura está plantándose sobre un fundamento sólido sobre el cual vas a edificar. Cualquier persona que está bajo nuestra cobertura, y uso la palabra entre comillas, bajo nuestra autoridad, nosotros lo que hacemos es que lo plantamos sobre un fundamento, que es el fundamento de los apóstoles y profetas, el fundamento del nuevo pacto, para que esa persona vaya edificando y construyendo con heno, paja y horacas. No, con oro, plata y piedras preciosas, indicando eso con la verdad de la escritura, con la verdad de Dios, con los principios del nuevo pacto, porque si tú estás construyendo y edificando sobre este nuevo pacto con la ley mosaica, vas a tener gravísimos problemas. ¿Por qué? Porque ese mandamiento dado a los judíos, porque fue para Israel que se le dio, fue abolido, porque ese mandamiento y esa ley era perentoria. Era, tenía una fecha de caducidad, iba a ser anulado, iba a ser derogado, lo dicen, yo creo que más de 40 versículos del Nuevo Testamento, si usted quiere seguir creyendo que eso está bien, eso es problema suyo, pero yo conozco la escritura y la leo muy bien, y por eso yo le digo a la gente, yo lo invito, si usted cree que yo estoy equivocado, pues escríbame, llámeme y hablamos, yo tengo una hora, dos horas para dedicarle, si usted cree que me puede sacar de lo que yo creo, pues venga, llámeme, pero yo estoy segurísimo que en poco tiempo yo le voy a demostrar, una vez hablé con una persona muy conocedora de la palabra, eso hace ya como, wow, como 15 años, y la persona estaba ministrando sobre guerra espiritual, y yo lo escuché, un hombre que yo respeto mucho hasta el día de hoy, y lo escuché hablando sobre guerra espiritual, y en el restaurante cuando fuimos a comer, le dije, yo quiero hacerte una pregunta, ¿de dónde sacas tú esa doctrina de guerra espiritual? Me dice, ¿por qué? Le digo, porque eso es una falsa doctrina, el hombre se me queda mirando porque es un tipo que sabe Biblia, falsa doctrina, ¿me permite que te explique por qué es una falsa doctrina? Mira hermano, delante de Dios, creo que me tomó de 5 a 10 minutos, mi esposa estaba presente, y yo empiezo a hablarle, le digo, mira, la doctrina de guerra espiritual, primero que la palabra guerra es la palabra estratos, y empecé a explicar todo lo que era la palabra guerra en el Nuevo Testamento, que aplicaba, como aplicaba, o sea, como en 10 minutos, 8 minutos, le expliqué, le dije, te convencí de que eso no es una doctrina bíblica, que en la Biblia no habla en ninguna parte de guerra espiritual, sino de batalla, de diferencia de batalla y guerra, la batalla la libra Yeshua, porque nadie podía liberar esa batalla, todos nosotros la estábamos caídos, entonces Jesús tuvo que liberar la guerra, y nosotros libramos batalla, le liberó la guerra, la ganó y nos entregó a Satanás derrotado, por eso es que caminamos un nuevo pacto y por fe, y Satanás bajo nuestros pies, entonces le explico todo eso fundamentalmente, y él se quedó mirándome, pero petrificado, digo, wow, no me he visto eso de esa manera, yo sé quién es el apóstol de él y quién es la persona que enseña eso, que es un tipo muy conocido, pero está más pelado que rodilla chivo, lamentablemente, y es un hombre que yo también respeto y amo, pero es que lo que sucede con nosotros, es que perpetuamos siempre lo que otros dicen, bueno, Peter Warner sacó toda esa doctrina de la guerra espiritual, cuando yo empecé a leer los libros de Peter Warner, los libros de Rebecca Brown y otros libros de monologito, esa cosa, yo los he leído por muchos años, y cuando yo leí esa cuestión de guerra espiritual, yo enseguida dije, ¿qué es esto? Esto no aparece, enseguida dije, esto no aparece en Nuevo Testamento, porque yo he leído no sé cuántas veces en Nuevo Testamento y jamás he escuchado de guerra espiritual, ya yo sabía que eso no era bíblico, saqué un manual y saqué una enseñanza, que por cierto, en Chile, en una convención que hubo de ministro, habían cuatro mil ministros de toda Latinoamérica y del norte, de acá, y a mí me tocó la última enseñanza de toda la convención, y yo dije, aquí no hay ninguna guerra espiritual, y yo habían enseñado 15 ministros antes que ellos ministraron en tres días, y todos hablaban de la guerra espiritual, y uno dijo que el arma más poderosa que tenemos para destruir al diablo era la oración, y yo mandé mi mensaje, el mensaje mío decía, yo estaba en Argentina, cuando eso y de Córdoba pasea a Chile, a Santiago de Chile, y yo mandé la lista de mi mensaje, el título de mensaje, ya Satanás fue vencido, cuando llego a Chile, que voy a Santiago, voy al sitio del evento, donde van cuatro mil ministros, me dieron el fanfleto de la actividad, y ahí estaban los 15 mensajes de todos los conferencistas que estábamos ahí, yo busqué el mío y estaba por ahí en una página, lo vi, y cuando veo el título, me pusieron cómo vencer al diablo, cómo vencer a Satanás, yo digo, wow, me cambiaron el título, porque si esta gente está hablando aquí de guerra espiritual, pues es porque no lo han vencido, y yo dije, ya Satanás está vencido, entonces imagínese usted qué contraste, ¿no? Entonces yo agarro, veo el título y digo, oye, ¿qué hago yo? Bueno, subí a la tarima, cuando me tocó, yo fui al cierre de la convención, me tocó el cierre, cuando yo me paro, yo digo, por favor, agarren el follético, háblalo, ahí está la página tal, ven ahí, ahí dice, cómo vencer a Satanás, tache en eso, por favor, muy tache, yo no me quejé, yo no dije quién hizo esto, ni nada, yo me quedé callado, me imagino que fue la directiva de la convención que hicieron, entonces los mandé a tachar, y le vayan a ponerle ahí, ya Satanás fue vencido, póngaselo, ya Satanás fue vencido, yo le voy a mostrar hoy, mire, cuatro mil ministros delante de la presencia de Dios estoy hablando, eso fue en 1996, 97, por ahí, dije, yo le voy a mostrar hoy, que Satanás ya está vencido, que nosotros no tenemos ninguna guerra, ni voy a abrir la Biblia, porque son como, como 600 versículos que hay, pero yo voy a pararme aquí, y yo me conozco todos los textos de memoria, aquí vamos, agárrense, y di una hora sin parar, más de 70, 80 versículos bíblicos, y explicando todo, hermano, aquello quedó en silencio, cuando terminé, esa es mi exposición, todo quedó en silencio, no se veía en ningún amén, nada, tú tirabas un alfiler y se escuchaba, y de repente se paró un pastor por allá, aplaudir, y a gritar, uno solo, y después otro, otro, y otro, después aplaudiendo todo el mundo, lógicamente, tres días, 15 ministros de toda parte del mundo hablando sobre la guerra espiritual, y vengo a decirles en el cierre, que eso no existe, y se lo demuestra por la escritura, cómo te quedó el ojo, salí de ahí corriendo, porque terminó la cosa, yo vi los aplausos, agarré, me metí, y me salí de ahí, más nunca fui, como al año estoy aquí en Miami, comiendo un restaurante, y pasan dos personas que yo nunca las he visto en mi vida, se devuelven, y dice, usted es el doctor Porra, y yo, ajá, ¿por qué? Lo están buscando, ¿para qué? Para matarlo, para una ofrenda, se echan a reír, y me dice, no, no, usted es el doctor Porra, por la voz y el físico, yo, nosotros, usted tuvo en Chile el año pasado, yo, sí, usted fue el que habló de que no hay guerra de y todo así, y no basta, y dice, sí, yo fui, yo soy, ¿por qué? ¿qué pasó? Me dice, usted no sabe lo que pasó en Chile, después que usted se fue, no, ni idea tengo, se quemaron todos los libros de Rebeca Brown y de Peter Warner en Chile, muchas iglesias quemaron esos libros, que habían cuatro mil pastores, y todos cuando oyeron lo que yo expuse, agarraron esos libros, votaron, después supe por la hermana, amiguísima de Peter Warner, la hermana Rauna May, que es una pastora de Canadá, y que después estuvo muchos años en Hawái, que es amiga mía, y ha estado conmigo en nuestra congregación, que me escribió y me dijo, doctor Porra, ¿sabes que Peter Warner hizo una carta a todos los pastores pidiéndole perdón por la doctrina que le enseñó sobre la guerra espiritual, que estaba equivocado? Entonces, yo me llené mucho de gozo, pues yo dije, ¿será yo el único que estoy equivocado aquí? O sea, porque que tú dejas una enseñanza donde todo el mundo, cuatro mil personas crean diferente, y tú eres el único que tiene lo contrario, estás corriendo, estás caminando río arriba, pero yo soy de los que se arriesgan, hermano, los hombres que rompen barreras, que rompen paradigmas, son los que saben lo que están haciendo y lo que Dios les manda a hacer. Y yo estoy muy claro con mi, 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 mi propósito, perdón, y para que Dios me llama y cuál es el propósito de mi vida. Entonces, yo les reto ahora a que usted escuche esto. Pasemos a la segunda lámina. Escuche lo primero que le voy a decir, porque esta frase que está aquí, la acabo de colocar ahorita, ahorita, antes de empezar. Dije, Paola, dame un momentico que tengo que colocar aquí algo que Dios me dijo. Estamos hablando del gran mandamiento en la ley, le pregunta que el doctor de la ley al Señor, pero fíjense lo que yo pongo aquí. Esto es palabra mía, lo que el Señor me puso ahorita en mi espíritu. Eso hace, antes de empezar, dos minutos. Todo mandamiento, todo principio o ley establecida o establecido, porque estoy hablando del mandamiento primeramente establecido por Yahshua, bajo el nuevo pacto, es un derecho y un deber que debemos siempre obedecer. Vamos a ver si usted captó lo que yo estoy diciendo. Vuelvo a repetirlo. Todo mandamiento, principio o ley establecido, todo mandamiento establecido, principio o ley, por Yahshua, bajo el nuevo pacto, es un derecho y un deber que debemos siempre obedecer. Ahí hay varias cosas. Cuando digo todo mandamiento, principio o ley, establecido por Yahshua, bajo el nuevo pacto, te estoy diciendo, cuidado, no tienes nada que ver con el nuevo pacto. Lo que tú vas a obedecer y el derecho que tú tienes y el deber que tienes, es aquello que está bajo el nuevo pacto, no lo que está bajo el viejo pacto. No te pongas a obedecer cosas que no te pertenecen a ti, porque si tú miras la Biblia, la ley fue dada, ¿a quién? Al pueblo de Israel. Pablo dice, cantidad debe ser del nuevo testamento. Nosotros, ustedes los gentiles, por ejemplo, en Hebreos capítulo 2, ustedes los gentiles estaban alejados del pacto de Dios, sin Dios, sin pacto, sin sin palabras proféticas, sin nada, alejados de Dios y de todo pacto y nos dice que estábamos fuera. Por ahí también dice Pablo, este, porque, porque yo me hice judío a los judíos que están bajo la ley, para, yo no estoy bajo la ley, pero para ganármelos para Cristo. Y después dice, estamos hablando del capítulo 1 Corintios 9, 20. Y después dice, y me hago sin ley, como para que, para aquellos que están sin ley. No estando yo sin ley, porque yo estoy bajo la ley de Cristo. ¿Y quiénes son esos sin ley? ¿Y quiénes son los que están bajo la ley? ¿Los que están bajo la ley los judíos? ¿Y quiénes son los sin ley? Los gentiles. Nosotros estamos sin ley. Entonces, si dice que estamos sin ley, ¿por qué los paganos, los gentiles y toda esta gente que se convierte al evangelio del mundo pagano? Porque siempre se termina viviendo bajo la ley que sale fuera a Israel, para Israel, por un tiempo determinado, es perentorio, es pereció, tiene un tiempo de, 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 de ser derogado y todo. Y entonces entra en el sistema eclesiástico y pasa con la semilla. Si usted entiende la semilla y el sembrador, la parábola, vas a entender de qué te estoy hablando. ¿Qué dice la, la semilla, la parábola sembrado cuando el Señor le explicó? Dijo que el sembrador lanzó la semilla. Sembrador, es el Señor, eres tú, soy yo, y la semilla, pues es el reino de Dios. Entonces sembró la semilla y una cayó en el camino. Vamos nada más a analizar el primero, la primera, el primer terreno donde cayó, que es la mente del hombre, ese terreno es la mente del hombre. Cayó la semilla y dice que cayó y la recibió con gozo, pero inmediatamente vino Satanás y robó la semilla. Lo estás leyendo. ¿Quiénes son esas personas? Aquellas personas que se convierten al evangelio, reciben la semilla del reino, la reciben con gozo y dónde los meten enseguida? Los meten en el sistema eclesiástico durante 40 años a vivir bajo reglas de hombre, doctrinas de concilio, de organizaciones y de ideas de hombres y de y sobre todo bajo la ley mosaica. Por eso es que no avanzamos, porque esa semilla que roba el diablo y te la quita es metiéndote en un sistema babilónico eclesiástico y tú pasas 40 años y como eso fue lo que te enseñando y eso es lo que dice todo el mundo y como la mayoría dice por ahí que siempre tiene la razón, en la Biblia es al revés. El Señor siempre trabaja con una minoría, es un remanente lo que siempre tiene. Mira a todo Israel, mira a todo Israel al tiempo de Yeshua. Yeshua dijo, hubo muchos leprosos en el tiempo de Eliseo, muchos leprosos, pero mi padre solamente sanó. ¿A quién? A Nahamán el sirio, el sirio. ¿Y por qué pasó con Israel? A ninguno de Israel, solamente a Nahamán. Te distes cuenta que la mayoría no tiene razón. La mayoría que está bajo la ley se creía en todo Dios y el Señor aquí le da la cena a un sirio, leproso. Y en Israel había muchas viudas y ¿a dónde envió Elías? El Señor Elías a la viuda de Zarepta. ¿Y qué es la viuda de Zarepta? Eso es un territorio pagano. Zarepta de Sidón, hermano. Y envía a Elías, teniendo tantas mujeres en Israel viudas, envía Elías a la viuda de Zarepta, al mundo pagano, al territorio pagano, para que una viuda lo asista y la bendiga y le supla todo lo que necesita. Y tantas mujeres viudas en Israel. ¿Por qué? Ah, porque no siempre la mayoría tiene la razón. Es al revés en el evangelio. Todo es al revés. Porque la ley y los principios de Dios trabajan, no porque la multitud crea una cosa, tú vas a creerle. En el evangelio, más bien te vas por la excepción. Jesús era la excepción en su tiempo. Pablo era la excepción, los discípulos era la excepción. El resto del mundo caminaba con Roma y los paganos o con los judíos. Entonces, aquí en este tiempo que estamos viviendo, si tú no entiendes que tú eres la excepción y por eso te rechazan y por eso te van a atacar y por eso vas a tener conflicto, porque tú eres la excepción, tú eres el remanente a quien Dios separa. ¿Te acuerdas lo que dijo el señor Elías? Ay, señor, le digo Elías, yo soy el único que pertenezco aquí tantos millones que hay aquí en Israel, qué sé yo, había dos, tres, cuatro millones de personas por todo. No, yo soy el único. No, no, yo tengo otro grupito, siete mil más, eso es todo lo que había, que han sido fieles a mí, que yo los tengo guardados. Te ves, te das cuenta que siempre hay un remanente. Entonces, todo mandamiento, principio o ley, fíjense, son tres cosas diferentes. Mandamiento, principio ley. Mandamiento es la ordenanza moral que Dios establece. El principio es la idea inicial sobre la cual Dios establece sus leyes. No puede haber ley si no hay un principio. Y no puede haber el principio si no hay un mandamiento, porque todo nace de la orden de Dios, que da bajo una idea y un principio que lo establece como mandamiento y de ahí saca una ley que es la que rige el reino. Ese es Yeshua, pero como hay un nuevo pacto, este nuevo pacto tiene mandamientos nuevos, principios nuevos, leyes nuevas y algunos que conserva tiene que ver con lo moral, que los conserva desde el tiempo antiguo, porque esos los mandamientos morales siempre están firmes y permanecen. Lo único es que ese mandamiento de los diez mandamientos de Éxodo 20, la razón es que no funciona hoy día en la manera que estaban bajo la ley, porque bajo la ley condenaban la ley de mosaica, todos los mandamientos que fueron daban bajo la ley condenaban. Entonces aún los mandamientos morales condenaban a todo el mundo, nadie lo podía cumplir. Cuando Yeshua muere y resucita cumpliendo toda la ley mosaica, los mandamientos morales de Dios fueron restablecidos en esta nueva ley, pero, 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 pero bajo redención de Yeshua, no bajo acusación, sino bajo liberación. Quiere decir que cuando yo nací de nuevo, una de las cosas que profetizó Jeremías 31, 31, 32 y 33, yo le daré un nuevo, un nuevo pacto, haré con la casa de Israel, no como el pacto que hice en el monte Sina y muy diferente, no como el pacto. Y este mandamiento yo lo pondré en el corazón de los hombres. ¿Por qué en el corazón de los hombres? ¿Por qué salen los mandamientos de las tablas para poner en el corazón de los hombres? Porque así fue que originalmente estuvieron en el corazón de Adán. Dios puso el mandamiento que el corazón de Adán no le dio, no le dio unas tablas ni piedras, lo puso en el corazón de Adán. Y eso se perdió con la caída de Adán. Cuando nos restablece la comunión bajo el nuevo pacto, vuelve, vuelve lo que había profetizado en Jeremías 31, 32, 33, 34. Dice que lo volvería a poner el mandamiento en nuestro espíritu. ¿Cómo fueron puestos los mandamientos en Adán? Todos cumplidos, todos perfectos. Pero Adán desobedece porque estaba en una transición de si era mortal o inmortal, si bebía o moría, si caminaba bajo maldición o bendición, porque era un ser imperfecto. O sea, ¿qué era? Era perfectible, no era perfecto. Si hubiese sido perfecto, no cae de la gracia. Y si hubiese sido imperfecto, pues Dios no hace nada imperfecto. Entonces lo hizo imperfectible. Él decidía si era perfecto o era imperfecto, dependiendo si obedecía o no. Esa no es la situación nuestra, porque nosotros no estamos en el caso de Adán que tuvo la ley en su espíritu y decidió si servía o no. Nosotros no. Nosotros, cuando viene el Evangelio a nosotros, ¿cómo estábamos? Caídos todos. Caídos todos bajo juicio. Estábamos todos, si hubiese pasado algo, nunca, nunca tenemos comunión con el Señor. Entonces vino a rescatarnos. Cuando el Señor nos rescata, que nos hace nacer de nuevo, Él pone la ley primigenia en nuestro espíritu como nueva creación. Pero en ese momento que nos hace nueva creación, nos hace perfectos para con su padre. Porque ahora la ley mosaica, que nadie la pudo cumplir y la ley de los mandamientos exactamente, que nadie pudo cumplir, fueron puestos en mi espíritu cumplidos por Yeshua. Porque yo no estoy en el mismo punto de Adán, que si ves como voy para el infierno y si obedezco, me voy para el cielo. No, 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 no. Yo no estoy en esa posición, porque yo no estoy igual que Adán. Adán estaba en una posición donde él tenía que decidir si iba para el cielo o para el infierno, por decirlo de una manera. Nosotros no. Nosotros estábamos perdidos. Ya estábamos decididos, excepto que había una palabra profética y el Señor vino, hizo el pacto, nos rescata, nos salva, nos sienta en lugares celestiales y se acabó el lío. Ya estoy sentado en lugares celestiales, me dio salvación eterna. Nadie los arrebatará de mi mano. Y esa es la condición que nadie entiende el nuevo pacto, que soy un primogénito, que toda la ley la cumplió Yeshua y cuando más la puso en mi espíritu, me la puso como se la puso Adán, excepto que Adán era perfectible. Y nosotros somos perfectos, porque somos perfectos en Cristo, en Jesús, en la obra que él hizo redentora. Y no hay quien quien devuelva eso, no hay quien retroceda eso nunca. Por eso me sentó en lugares celestiales y nadie me va a arrebatar de ahí, porque para arrebatarme a mí, de donde el Señor me sentó y a ti, tendrán que tumbar primero a Yeshua, porque yo estoy sentado con él y si a él lo tumban a mí también, pero a mí no me puede tumbar si no lo tumban a él. O sea, esto es el sí, sí o no, no. Entonces, todo mandamiento, principio de ley establecido por Yeshua bajo el nuevo pacto es un derecho y un deber que debemos siempre obedecer. Bajo este nuevo pacto, no bajo la ley mosaica. Vamos con la segunda lámina. ¿Qué son los derechos y deberes ciudadanos? Bueno, nosotros protegemos en un reino. Yo soy un ciudadano, un reino, no miembro de una iglesia, pero soy miembro de una iglesia, cuestiones aquí humanas, ¿no? Pero no delante de Dios, eso no existe delante de Dios, tú seas miembro de una iglesia, eso son cosas humanas. Y registrar una iglesia y ponerle un nombre, eso son cosas de la tierra para legalmente funcionar aquí, pero eso no tiene nada que ver con el reino. Tiene que ver con ajustarse a las leyes que manda la palabra, ¿no? Que nos ajustemos a la ley, pues hay que hacerlo, no hay problema. Pero, ¿cuáles son los verdaderos deberes de un ciudadano? Porque cuando yo leo la constitución de Venezuela y de Estados Unidos, me da todos mis derechos, yo me los conozco y todos mis deberes. Ahora, ¿cuáles son tus derechos en el reino? Tú los conoces. Tú conoces todos tus derechos del reino y conoces todos tus deberes. ¿En cuál reino? En el reino de Cristo, no en la ley mosaica, no bajo el imperio de la condenación y de la muerte, que era la ley mosaica, no. Ahora bajo el imperio de la vida o el reino de la vida. Jesús dijo, y Pablo dijo, perdón, capítulo 8, versículo 2, ¿qué dijo? Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, no dice la ley mosaica, porque la ley mosaica mata y condena, capítulo 3, 2 Corintios capítulo 3, la ley mata y condena. Pablo dice en Romanos, que fue el mismo que escribió 2 Corintios, pero dicen romanos, ¿verdad? Dicen en el capítulo 8, versículo 2, porque la ley del espíritu de vida, es más, versículo 1, porque ninguna condenación escuche, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, punto. No dice los que andan bajo la carne y no bajo el espíritu. Los que andan bajo el espíritu y no bajo la carne, eso no lo dice, eso lo dice en el versículo 4, eso lo añadieron los copistas. Eso no dice, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. O sea, es que no hay ninguna, no hay manera que me condenen, porque yo fui vacunado contra el virus, no el virus este que se está dando por ahí. No, no, porque esa vacuna yo creo que hace más daño que el mismo virus, es peor la enfermedad que el virus. Yo he vacunado contra la iniquidad y la vacuna contra la iniquidad que me pusieron fue la sangre de Yeshua, que es el antiofídico, el antiveneno. Entonces no hay manera que yo caiga de ahí, no hay manera que yo me contamine porque tengo una vacuna eterna que es la sangre de Yeshua, no que me cubre, sino que me vivificó. Y todo cosa espiritual que venga contra mí se muere antes de tocarme. No puede matarme, dice, porque no estamos bajo la ley. Romanos 6, 14, porque ya no estamos bajo la ley, bajo la ley mosaica, sino bajo la gracia y la iniquidad en la traducción correcta. Nunca más se enseñará de vosotros. No sé si entiende la escritura, ¿no? Entonces, ¿qué son los derechos? ¿De cuál ciudadano? Tú y mío, nosotros no somos miembros de una iglesia, somos ciudadanos de un reino y somos hijos de Dios. Por favor, no sigas con ese cuento que te metieron Babilonia y que te metió desde Nimro para acá, nos metieron un cuento y por eso es que la semilla que cae en el camino, Satanás se la roba. ¿Cómo le roba la semilla a todos los que se convierten en el reino y nacen en el reino? Pues nos metemos a un sistema eclesiástico religioso, bajo concilio, organizaciones y este montón de cosas que existen, que lamentablemente muchas de ellas, no todas, yo pido perdón si estoy pecando contra alguien, pero te encierran en un calabozo, hermano, y te ponen unos grillos y te ponen unas cargas y unas camisas de fuerza que eso no hay quien lo aguante, hermano. Después de 20 años de opresión, la gente ya se esclavizó, le quebrantaron la voluntad. ¿Por qué? ¿Por qué le cuesta tanto a una persona convertirse al reino? Salir del sistema eclesiástico y convertirse al reino, vamos a ponerlo de esa manera. Oye, mi hermano, porque la carga que nos han puesto durante 40, 50 años que tenemos ahí, usted se imagina la carga. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona la azota, la castiga, la maltrata? Empieza a sufrir el síndrome de Estocolmo. El síndrome de Estocolmo, doctor Porra, tú no sabes lo que es el síndrome de Estocolmo, la muchacha que era que secuestraron en Estocolmo, Suecia, y la tuvieron, el tipo la tuvo por tiempo y la sometió y la castigó y la hizo y la golpeaba, pero se hizo mujer de él. Al final el tipo la tenía como mujer y esta mujer se enamoró tanto de esta muchacha que cuando lo descubren todo esto, pues ella lo defendía. A capa y espada defendía al secuestrador que la había violado, muchachita y que la había abusado, se llama el síndrome de Estocolmo. Ese es el síndrome que tiene hoy el día la gente que está en el sistema eclesiástico. Lo viola, lo golpea, lo patea, son masoquistas, el masoquismo lo tienen encima y entonces uno está luchando para sacarlo y es como el alacrán. Había un alacrán, un escorpión que se estaba, el río se lo iba a llevar y un viejo que estaba mirando lo que el río se lo estaba llevando y el alacrán se agarraba y con todo lo que podía, entonces él agarró un palito para que el río no se lo llevara, metió el palito y lo sacó, pero cuando lo sacó, el alacrán, rácata, le clavó el pinchazo. Oye, Miguel, se quejó, dijo, oye, pero este alacrán, le estoy salvando la vida y me clava el veneno. Bueno, así es la gente que tú quieres salvar, la gente que quieres sacar del sistema eclesiástico, son los primeros que te van a dar con todo, hermano, porque tienen el síndrome de Estocolmo, ya se acostumbraron a la, ya son masoquistas, se acostumbraron a la religión, al maltrato, al abuso, a la burla, al control de los hombres, de las religiones y liberar a una persona de esas, hay que tener una unción muy grande, hermano, para liberar, mire, es más fácil liberar a un drogadicto, a una prostituta, a un borracho que a un tipo metido en el sistema religioso que la iglesia católica fundó, eso es más difícil para mí. Entonces, ¿cuáles son mis derechos? Estoy hablando de ciudadanos, estoy hablando de un reino, no de derechos de la iglesia, derechos del reino que tengo como ciudadano. Los derechos ciudadanos en el reino de Dios, ¿qué son? Son las garantías que la palabra de Dios nos da por el hecho, esto lo hice hoy mismo, yo nunca había hecho esto en mi vida, por eso les dije, es primera vez que yo hice enseñanza, pero enseguida me ubiqué, entonces empecé a definir esto, todo lo acabo de definir hace hora y media atrás. Los derechos ciudadanos, esto no me lo copié en ninguna parte, todo Dios me lo dio y lo puse, como Dios me lo dio. Los derechos ciudadanos en el reino de Dios, no de la iglesia, derechos ciudadanos, no es derechos en la iglesia, porque los derechos de la iglesia dependen del pastor y de los grupitos que manejan el pastor y los diáconos, y ellos son los que establecen los derechos ahí, quien predica, quien no predica, o quien enseña, quien no enseña, quien proclama, o quien no hace nada. Hay gente que tiene 20 años sentado ahí, nadie lo deja porque no les cae bien a la directiva, al pastor, qué sé yo, o no pertenece a ese primer anillo de la mafia, bueno, de la mafia o de la directiva, perdonen. Entonces los derechos ciudadanos en el reino de Dios son las garantías que la palabra de Dios nos da por el hecho de haber nacido de nuevo a través del nuevo pacto y con Yeshua, el cual nos asegura ese pacto, la vida eterna y todos sus beneficios como hijo de Dios y ciudadanos de su reino. Ahí tienes lo que es derechos ciudadanos. ¿Cuáles son los deberes? Ahí te escribí, los deberes ciudadanos en el reino de Dios son las responsabilidades que debemos asumir como retribución a los derechos que el padre nos ha dado por los méritos del sacrificio de Yeshua, oído, no por nosotros. El cumplimiento de estos deberes y responsabilidades es imprescindible para honrar y glorificar al Señor y así poder restablecer, restablecer lo que se perdió. Adán perdió el reino y se está restableciendo. Cristo no resta en ese reino y poder restablecer con la proclamación del evangelio el reino de Dios sobre la tierra y cumplir con la que encomienda que el Señor nos ha asignado. No sé si te gustó eso. Eso es algo que hoy lo hice, primera vez que lo hago en mi vida. Si salió mal, pues bueno, perdóname, pero si salió bien, bueno, busca la presencia de Dios y trata de alinear tu vida a lo que Dios dice, ok, para terminar, te voy a dar alguno de nuestros derechos. Son miles, pero yo voy a sacar alguno aquí. Dime cuál. Me dio el primer hijo, el primer derecho que usted tiene es el derecho a la vida eterna. En el momento que Jesús nos salva, escúcheme bien, déjeme refrescar aquí que me vea la cara un poquito porque tengo tiempo sin que me vea. Derecho a la vida eterna. Ese fue el derecho que me dijo que pusiera. ¿Por qué? Porque es el derecho. Si tú no entiendes ese derecho, no va a entender ninguno. La base de todos tus derechos está en que tú a ti te fue dada la vida eterna. Si tú no entiendes eso, nada lo vas a entender, ni reino ni nada. Porque qué significa vida eterna? Una vida que no perece, una vida que es perfecta, una vida que es eterna, una vida que no hay quien te la quite porque es vida eterna. Eso de que me caigo, de que me pierdo. Es imposible porque el Señor da vida eterna. Entonces, ¿cómo te va a caer si te dio vida eterna? Adán no tenía vida eterna cuando estaba en el huerto. Adán tenía vida humana. Adán era perfectible. Adán tenía cuando el Señor le puso el árbol de la vida y de la y del árbol de la ciencia de vida y del mal. Le dijo OK, ahí tienes dos árboles, pero este árbol de la ciencia de vida y del mal no comerás porque ciertamente el día que él comiera morirás. O sea, si usted lee de Euteronomio 30 y usted lee lo que el Señor le dice, Real, pongo delante de ti la vida y la muerte, el bien y el mal, la muerte y la vida, el bien y el mal, la maldición y la bendición. Y le dice Dios, escoge la vida para que vivas. Eso fue lo mismo que le dijo Adán. Porque Adán era perfectible. Él no era ni perfecto ni imperfecto. Él no era mortal ni inmortal. Si hubiese sido inmortal, porque murió. Y si era mortal, entonces Dios lo hizo mortal. Entonces no sirve lo que Dios hizo. No puede ser. Dios no lo hizo mortal ni inmortal. Dios lo hizo perfectible. Tú vas a decir, hijo, para dónde vas? Si quieres ser mortal o inmortal, si vas a caminar bajo bendición o bajo maldición, como le pasó a los ángeles igualito. Entonces Adán decidió participar de la voz de la ciencia de vida y mal y murió. No era perfecto y nunca lo fue. Yeshua, como el hijo del hombre, estaba en la misma posición. Dice Hebreos capítulo 5, versículo 7, 8, 9, 10. Léalo. Dice que Yeshua, por lo que padeció oído, porque fue el hijo del hombre, el postre era Adán. O sea, que vino a estar en la misma posición de Adán. No era perfecto, era perfectible. Escúcheme y lo dice la Biblia, no yo. Dice que la Biblia, que Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia, cosa que no aprendió Adán. Adán aprendió la obediencia y habiendo obedecido, fue que perfeccionado como el hijo del hombre, no como el hijo de Dios perfeccionado. Jesús fue perfeccionado por su obediencia. Jesús cuando va al Calvario muere, muere por obedecer, pero Adán muere por desobedecer. Jesús muere por obedecer para redimirnos de toda maldición. Adán murió por desobedecer y nos trajo la maldición y la iniquidad. Vio la diferencia entre uno y otro. Cuando Yeshua resucita, resucita porque no tenía pecado ni iniquidad. No había memoria de pecado ni iniquidad. La que la que se llevó en el Calvario, oído, la enfermedad que se llevó en el Calvario, el pecado, la iniquidad, la enfermedad, la maldición, la pobreza, la ruina que se llevó en el Calvario, la llevó por ti y por mí. Pablo lo dice de esta manera y yo sé que no te va a ser fácil tragarlo ni con una lata de agua que te tome. Vas a tener que decirle al Espíritu Santo que te muestre lo que yo te estoy diciendo. Cuando Yeshua se hace iniquidad, que se bebe la copa de maldición, dice Pablo, que tenía que beberse la copa de maldición. Jesús llamó eso también la copa de maldición, que tenía que beberse. Cuando él se bebe la copa de maldición, ¿qué significa eso? Que él se estaba bebiendo, como lo dice Juan, 1 Juan capítulo 2, versículo 2, dice que Cristo nos redimió, hablando de nosotros los salvos, dice Juan, nos redimió de la maldición y de la iniquidad. Pero no solamente a nosotros, dice, sino a toda la humanidad. Lea lo que dice ahí. O sea que el sacrificio de Yeshua pagó el precio por toda la humanidad, porque Pablo lo dice así. Pablo dice, porque en Cristo Jesús moríamos con él en el Calvario. Fuimos colgados, crucificados en el Calvario. Lo dice Pablo. Fuimos muertos en el Calvario. Fuimos sepultados con Yeshua en la tumba. Fuimos resucitados con él y ascendimos a los cielos con él y fuimos sentados en lugares celestiales. Yo no sé si tú hiciste todo el paso completo o te quedaste en la tumba. Pero yo supe, por la escritura, que yo fui colgado con Yeshua, porque mi pecado, mi iniquidad, todo mi ser fue colgado con él. Luego fui morí. Luego fui sepultado con él. Luego resucité, ascendí con él y me sentó en los lugares celestiales. Por eso que estoy sentado, porque él me sentó. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Qué fue lo que dio el Señor en Juan capítulo 3, versículo 17, 16, 17? Él dijo, el que en mí cree, el que en mí cree ya ha sido juzgado. ¿Y qué significa eso? Que aquel que cree en Yeshua y nace de nuevo porque es la resurrección en la vida, ya fue juzgado en el Calvario. Por eso fue que él te puso en lugares celestiales, porque ya tú fuiste juzgado. ¿Por qué temes a perder la salvación y morirte para el infierno cuando ya tu caso es caso cerrado? Eso es caso cerrado. Tú nunca podrás ir al infierno porque Jesús dijo que el que en mí cree ya fue juzgado. El juicio que se hizo en el Calvario, tú estabas muriendo ahí ya, tú pagaste, Yeshua pagó por ti y tú moriste con Yeshua, fuiste sepultado, resucitaste con él, fuiste sentado con él. Esa verdad es un misterio que el ser humano no lo entiende y quiere seguir bajo la ley. ¿Por qué cree que por las obras Dios se va a simpatizar contigo? No, el Señor no simpatiza con nada de lo que nosotros hagamos. Él simpatiza con lo que nosotros hagamos que él haya establecido y que él haya dicho. Entonces la obra la hizo Yeshua, el precio lo pagó Yeshua, son los méritos de Yeshua. Yo fui juzgado en el Calvario, ya mi caso fue juzgado y ya yo no tengo vuelta atrás porque ya alguien pagó la deuda por mí, pagó el precio por mí, pagó la muerte por mí, yo no tengo que morir, nunca voy a morir. ¿Por qué? Porque ya él pagó el precio, punto. Eso lo dice la Biblia. Y si no quieres creer eso, entonces no entiendes el Evangelio. Eso es muy importante para que entendamos todos estos beneficios. Y tengo que terminar porque solamente era básico, pero después tú lo sigues leyendo. Vamos a darle aquí. Tengo vida eterna. Eso está hecho. No tiene vuelta atrás. Derecho a la igualdad ante la ley del nuevo pacto en Yeshua. Derecho a la igualdad. No hay diferencia. Dios no tiene favoritos. Dios no hace acepciones. Todos somos hijos de Dios. Tercero. Derecho al respeto y protección a la vida y a la honra como hijos de Dios y como su familia que somos. Wow. Tercer derecho. Cuarto derecho a la inviolabilidad de nuestros privilegios y beneficios. Como ellos son ciudadanos de su reino. Son inviolables esos derechos inviolables. Derecho a la libertad de conciencia. Usted sabe lo que es la libertad de conciencia. Oh hermano, si usted entendiera eso, usted entendiera eso. ¿Sabe qué te roban los comunistas y qué te roban los dictadores? Te roban la libertad de conciencia. No, no te la roban, te la tratan de robar. La libertad de conciencia. ¿Por qué razón? Porque nadie te puede quitar la libertad de conciencia. Tú puedes estar preso maltratándote, ¿no? Y yo tengo mi libertad de conciencia. Y de eso nunca te lo pueden quitar. Ahora, te pueden quitar el derecho a la vida, a la comida. Te privan de derechos físicos, pero nunca de tus derechos espirituales. Nunca. Entonces, ¿qué hace el mundo? Y el comunismo y todos esos dictadores. Ellos te quitan tu libertad. No la libertad de conciencia. Te privan de tu derecho a ejercerla. A ejercer tu derecho. Ellos te privan de ejercer tu derecho, pero tu derecho es inviolable. Es inalienable. Tanto en la tierra, tus derechos de conciencia son inalienables y en el espíritu también. Entonces, el derecho a la inviolabilidad de nuestros privilegios y beneficios como hijos y ciudadanos, jamás pueden ser violados, y menos por Dios. Derecho a la libertad de conciencia que obra y acciona en perfecta línea con su palabra y con su ley. Libertad de conciencia. Derecho a una voluntad como individuo, ajustada a su ley como la tuvo Yeshua. Yeshua decía, yo veo lo que yo voy a hacer a mi padre, eso hago. Lo que dice mi padre, yo digo. Mi padre trabaja, yo trabajo. O sea, Yeshua estaba alineado. Entonces, derecho que a una voluntad la tienes, siempre la vas a tener. Como individuo, ajustada a tu voluntad, a su ley, como la tuvo Yeshua. Derecho a vivir en un ambiente, atmósfera de su reino y libre de todo demonio y atmósfera satánica. ¿Por qué? Eso lo tienes ahora mismo. Tú tienes derecho a vivir en un ambiente y atmósfera de su reino, pero tú tienes que crearlo. Tú vives en tinieblas, vives en tu casa de enfermos, vives en tu cuerpo maltratado. A mí el diablo no me trató de matar y en estos días mi esposa, Dios la usó para hablarme. A mí allá en Nueva York, en estos días, cuando ella hablaba, que profetizaba, que decía, que decía Dios, decía el Señor, decía Satanás intentó y ha planificado matarte, quitarte la vida. Y cuando ella empezó a hablar al principio, yo me dijo, escucha que te voy a hablar. Y yo entendí que cuando yo fui a ese hospital, 19 días, que me pusieron al borde de la muerte, el Señor me dijo, él hizo un plan para acabar con tu vida, pero no pudo y no podrá. Porque tú te vas a esta tierra cuando yo diga. Eso lo entendí yo perfectamente. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo derecho a una voluntad como individuo ajustada a la voluntad de Yeshua. Tengo derecho a vivir en un ambiente de atmósfera de su reino, libre de todo demonio y de toda atmósfera satánica. O sea, el diablo va a querer apoderarse de mí. El diablo va a querer apoderarse de ti. ¿Me oyes? Entonces se va a querer apoderarse de ti, el diablo, de tu finanza, de tu mujer, de tus hijos. Ahora tú decides si la atmósfera satánica entra a tu casa, si la enfermedad entra a tu cuerpo, porque yo hasta ahí esa noche que me voy a morir, yo voy a estallar contra la muerte. Y el Señor, yo tengo un destino profético y esta no es mi muerte. Yo tengo que cumplir un propósito y este día no es el día que yo muero. A Jesús le iban a tirar por el despeñadero empezando su ministerio en Nazaret. Apenas leyó la palabra y dijo que la profecía se cumplía en él. Acababa de llegar desde la purificación de Juan y subió a Nazaret, donde se crió y leyó el libro de Seiya, capítulo 61, el rollo. Y enseguida lo agarraron para matarlo. Ese fue el primer día del ministerio de Yeshua. O sea, y lo iban a tirar por el despeñadero. Pero ¿qué pasó? Yeshua tenía una palabra profética de que él moriría en el Calvario. Y dijo, esta no es la muerte. Y se paró firme, se desapareció delante de ellos y no lo pudieron tocar ni ver. ¿Por qué? Porque él conocía su destino profético. ¿Cuál es el antídoto para la muerte tuya? Que tú conozcas tu destino profético. Cuando tú lo conoces, no hay diablos que te mate. Porque en medio de un avión que se esté cayendo, yo así la pasé. Yo un avión que ya pensé que nos matábamos todos. Y el Señor, yo no he cumplido mi destino profético. Yo no acepto esta muerte. Y me paré a pelear ahí, todo el mundo gritando. Y subió para abajo, hermano. Y el avión de momento se enderezó. Porque yo pegó un grito y reprendí, hermano. La muerte y todo. Y el avión en mismo momento se enderezó el avión. Yo que se lo digo delante de Dios lo que me pasó a mí. Y ahora volvió otra vez el enemigo a tirarme un tarasconazo para matarme. Y tampoco. Yo me paro firme y tú te paras firme porque esos son nuestros derechos. Pero si no conoces los derechos, te lo viola el diablo. Y el diablo va a hacer contigo lo que le da la gana. Y te tiene como su escaparate. Y mete en ti lo que le da la gana. Droga, vicio, homosexualismo, lesbianismo, perversión, corrupción. Pero el diablo va a meter en ti todo lo que tú le permitas. Y mientras él más meta cosas en ti, menos puedes hacer. Pero tú tienes que conocer tus derechos por la palabra y pararte firme. Porque la gente en la religión dice, bueno, hermano. Si el diablo lo está probando, eso es Dios para ver si usted crece. No, yo necesito al diablo para crecer. ¿Qué me puede enseñar el diablo a mí para crecer? Yo crezco por la revelación de la palabra, por la obediencia de la palabra. No por los ataques satánicos. Los ataques satánicos lo que me muestran no es un crecimiento. Lo que me muestran es lo que tengo que hacer en contra del diablo para que mi vida no sea destruida. Y lógicamente crezco en fuerza y en espíritu porque uso la palabra y porque la obedezco. No porque simplemente vienen las pruebas. Si las pruebas hicieran, será la gente. La iglesia va a ir el que estaría súper espiritual. Pero no son así los evangélicos. Y mucha gente que está en el evangelio y las iglesias no caminan en ese nivel. Y se la pasa con prueba todo el tiempo. La prueba no es la que hace crecer. Es la revelación de la palabra. La obediencia a la palabra. El sujetarte a la voluntad de Dios. Derecho a vivir. Derecho a una salud plena. Wow. Salud plena, hermano. Así me paré yo ahí ese día en el hospital. Derecho al conocimiento del padre. Derecho al entendimiento del padre y de su palabra. Derecho a su sabiduría. Porque el conocimiento es información. El entendimiento es comprensión. Y la sabiduría es la aplicación de las dos primeras. Básicamente. Derecho a hacer las obras de Jesús. Acá. Estoy acá en la parte de acá arriba. Mira, aquí estoy. Derecho a hacer las obras de Jesús y aún hacer obras mayores. Derecho a los privilegios como primogénitos que somos. Usted conoce su derecho como primogenitura. Lo conoce. Usted sabía que usted era un primogénito. ¿Y qué es un primogénito? No lo sabe. Ahí en mi canal hay una palabra que ministra sobre la primogenitura y sus derechos. Si no lo conoce. Escuche ese mensaje. La primogenitura. Los derechos de nosotros como primogénitos. Derecho a participar en sus convocatorias santas. Usted no tiene idea por qué usted está ahora cuando oye esas convocatorias. ¿Por qué la gente recibe tanta unción? Porque habíamos desobedecido las convocatorias santas del Señor. No las conocíamos. Pensamos que eran fiestas judías. Religiones judías. Y eso fue lo que nos enseñaron los pastores en la iglesia. No porque quisieron. Ellos eran honestos. Los que nos estaban enseñando eran honestos porque ellos no nos hacían por mal. Pero estaban honestamente equivocados hermanito. Amas tu pastor. Amalos. Perdónalos. Eran honestos. Ellos no estaban mintiendo. Pero estaban honestamente equivocados. Eso es todo. Es nada. Derecho a entrar con libertad. ¿A dónde? A su presencia. Por medio de la sangre de Yeshua. Abre el día 19. Derecho a su paternidad. ¿Qué fue lo primero que perdió Adán la paternidad, hermano? Se quedó huérfano. ¿Y qué es lo primero que el Señor destruye a nosotros? La ofrandad. Lo primero que el Señor destruye a nosotros cuando nos convertimos en la ofrandad. Enseguida conectamos con el Padre y somos hijos. Eso es lo primero que pasa en nosotros. ¡Guau! Acabó con la ofrandad. ¿Tú sabes lo que dicen los psicólogos? Que el problema, todos los problemas de la humanidad. A Paola habló una vez con una psicóloga que la llamó porque oí a Paola hablando de la ofrandad por la radio. Y esa psicóloga, hasta en acuerdo a Paola, te dijo. ¡Guau! Yo nunca había visto eso. Yo pensaba que esto, el Evangelio no lo decía. No sé, ya tuve una conversación con esa psicóloga que quedó impresionada. Cuando ella le dijo, Paola le decía, por la enseñanza, que el problema de la humanidad, en toda la humanidad, es que son huérfanos de padre espiritual. Y ella se quedó sorprendida porque eso era lo que ella había visto como psicóloga, que había una orfandad en el hombre, pero no veía dónde explicarla. Y se quedó con la boca abierta cuando Paola se lo explica. Entonces, cuando recibimos paternidad, se acaba con la orfandad. Cuando recibimos paternidad, cuando recibimos al Señor, la enfermedad se va. La presión se va, la maldición se va. Todo eso es eso de que hay que hacerle regresiones a la gente para sacarle las maldiciones heredacionales. Hermano, ¿qué rayo es eso, hermano? ¿Usted se imagina lo que hizo el Señor con el demoniado gadareno? Nada, le reprendió su demonio y se fueron, hermano. Chao, fuera. Yo no veo ahí ningún rito que hizo el Señor con autoriales de su demonio. Vete y se fue para los cerdos y ya el hombre quedó libre, sentado y en juicio cabal. Entonces, ¿dónde está eso que el Señor le aplicó a la gente una sanidad interior de no sé cuántos días? Regresiones para cuando te violaron, cuando te mataron, un poco de regresiones. ¿Qué es eso? Eso es diabólico, hermano. Eso es satánico. Eso es así. Quizá los psicólogos que usan el hipnotismo y usan la sugestión para poder liberar a la gente de sus cosas. Porque es lo único que tienen. Hipnotismo y sugestión. Te sugestionan. Y entonces te trabajas. No, eso es del mundo, hermano. En el Señor tú recibes libertad, los demonios se van y tú quedas libre. Y todo eso que pasó generacional, eso se muere, el Señor lo rompe. Y tú no tienes ninguna maldición generacional. Tú eres libre en el momento que naces de nuevo. El poder de la sangre de Yeshua te limpió, te nació de nuevo y tú ahora perteneces a un reino. Eres hijo de Dios y tú no tienes nada que ver con lo que eres. Es un nuevo nacimiento total. Nadie tiene que libertarte de nada porque tú fuiste libre. Lo que sí tienes que hacer es renovar tu mente porque la tienes llena de basura. Y tienes que renovarla para enseñarla a pensar como mentalidad reino, no mentalidad religiosa. Entonces, derecho a la paternidad. Derecho a su herencia. Wow. Tú eres un heredero del reino de Dios. Pero no solamente eres heredero, eres coheredero con Cristo. O sea, tú eres heredero de Dios directamente. Y con Cristo eres coheredero también con él. Tienes doble bendición y ni siquiera lo has visto, hermano. ¿Te crees que estás en ruina cuando eres heredero del reino de Dios? Y eres coheredero con Yeshua para gobernar y te estás quejando porque Dios no te da nada. No es que Dios no te da, es que tú no has visto lo que Dios te ha dado y no te lo han enseñado. Derecho a su sacerdocio. Dios mío, a interceder delantero por el mundo entero. Tú eres un sacerdote. Dios te da autoridad para entrar en su presencia por su sangre y pedirle lo que necesite para darte la brecha y entreceder por la gente y no lo sabes. Derecho a su comunión íntima. Puedes entrar al lugar santísimo por la sangre de Cristo atrevidamente, dice la Escritura, cuando quieras. 24 horas por 7, 24 por 7. Derecho a libertad espiritual sujeta a su ley divina. Derecho a gobernar con él sobre la tierra. Derecho a gobernar con él sobre la tierra. Nosotros somos el gobierno de Dios en la tierra. ¿Qué haces tú por ahí pidiendo limosna? ¿Qué haces tú pidiendo de trabajar a los políticos? Para donde una alcaldía, para una plancha así para arreglar tu casa. Tú tienes un reino. Tienes un rey. ¿Por qué no le pides al Señor? Conoce todas tus necesidades. ¿Por qué vas al alcalde? ¿Por qué vas al gobernador? ¿Por qué no conoces tu paternidad? ¿No sabes quién es tu padre? Y le pides a todo el mundo. Darwin decía que los monos son tu padre. Vas a orar al Padre Néstor, Padre Nuestro que está en la semana, no la banana de todos los días. No puedes hacer eso. Entonces, ¿qué haces pidiendo a los políticos? O eres un mono o eres un político de esto mentiroso que te mete a las alcaldías a pedirle a esa gente a mendigarle. Un hijo del rey. Un heredero del rey y pidiéndole cuatro planchas de cinta. Un alcalde, hermano. A un inconverso que a veces son hasta brujos hechiceros. Gente perdida y corrompida. Y te vas a humillar ahí ante esa gente. No, esa gente tiene que arrodillarse delante de ti y respetarte con la autoridad que tú tienes. Ponle la mano y ora por esos alcaldes. Son tantos endemoniados. Y esos gobernadores y esos políticos que no tienen carácter. Esa gente no tiene carácter porque ellos se mimetizan. Cambian de color, se cambian de camisa, de color, de partido cuando quieren. Porque lo que les interesa es sus derechos y sus intereses personales. Son como los camaleones. Se mimetizan. Entonces, oye, abre los ojos. Derecho a la libertad espiritual sujeta a la ley divina. Derecho a gobernar con él sobre la tierra. Derecho a las riquezas del reino. Son todas tuyas. Os he dado el poder para hacer la riqueza a fin de confirmar el pacto del 2818. No, no, hermano. Por favor, no me eches cuenta mi tristeza que no tengo ganas de llorar. ¿Cuáles son tus deberes? ¿Cuáles son nuestros deberes? Perdona que hay un errorcito con nuestro, pero bueno. La S y la R están invertidas. Ok. Algunos de nuestros deberes. Algunos de nuestros deberes. ¿Cuál es nuestro deber? Tenemos deberes en un nuevo pacto. Claro que sí. Nuevo pacto. No es viejo. Porque vas a ponerte a buscar los deberes en el viejo pacto y vas a tener que guardar un montón de leyes y cosas del viejo pacto que no son contigo. Fueron con Israel. Entonces, por eso digo, la diferencia es muy grande, hermano. Todo esto te lo bajé bajo el nuevo pacto. El deber de adorar y alabar y glorificar al Señor siempre. Ese es el primero que me dijo que pusiera. Ellos tienen derecho a adorarme y alabarme y a glorificarme 24 horas al día. Wow. Tú sabes lo que es eso. Que te dijo adorame y alábame porque tú tienes el derecho de hacerlo. Yo te preparé, te di la gracia, te di todo. Tú me adoras y yo te escucho. Tú me alabas y yo te escucho. El Dios no escucha a todo el mundo. Él no escucha a todo el mundo. Mirá lo que Dios da a sus discípulos. Esto no es para ellos. El reino y los misterios no son para ustedes, no para ellos. Eso no lo puede hacer cualquier persona. Eso lo hace una persona que está autorizada para adorar. Y ese eres tú y no lo haces. Lo que haces hablando del diablo y de los demonios y todo lo que te pasa con el diablo. Entonces, ¿qué es eso, hermano? Es el tiempo. Tú fuiste preparado para adorar, alabar y glorificar al Señor. ¿Qué haces adorando al diablo y hablando del diablo? El deber de honrarle. Tienes ese deber con tu ofrenda, con tu vida, con tu boca, con tu palabra. El deber de obedecerle como lo obedeció Yeshua. Para que cuando tú le obedeces al Señor, ¿qué haces? Estás legitimando la acción de Dios en la tierra. Lo vuelvo a decir, ¿qué sucede cuando tú obedeces? Cuando tú obedeces, mi amado hermano, escúchame. Cuando tú y yo obedecemos, estamos legitimando por este cuerpo físico que tengo, la acción de Dios en esta tierra. El Señor para operar en esta tierra necesita su cuerpo. ¿Qué crees tú que significa que Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo? Que Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo significa que la cabeza no puede hacer nada si el cuerpo no ejecuta. Dime tú, tú tienes la cabeza. Quítate el cuerpo y ponla nada más la cabeza. Funciona, ¿no? Tienes que estar pegado a un cuerpo. Ajá. ¿Y para qué es el cuerpo? Para recibir órdenes de la cabeza. Entonces la cabeza no puede hacer nada si el cuerpo no actúa. Entonces Yeshua no puede hacer nada en la tierra, nada, si no lo hace a través de su cuerpo. Si no lo entiendes, hermano, te va a costar entenderlo. Y vas a tener que orar. Porque el Señor, cuando Él te despierta a las 3 de la mañana, levántate a orar por fulano, levántate, levántate. Y uno dice, pero Señor, estoy durmiendo, al resolver tú ese problema, tú eres el Dios Todopoderoso que me va a estar llamando a mí. ¿Qué más necesitas tú para resolver el problema? ¿Cómo que? Porque te van a decir, si tú no eres mi cuerpo, yo no puedo hacer nada si tú no te levantas y vas allá y haces la oración. Intercedes porque yo no puedo violar mi ley. Tú eres su cuerpo. Es como que yo le diga, yo tengo la cabeza aquí, tengo mi cuerpo, ¿verdad? Aquí lo tengo. Entonces yo digo, quiero tomar café. Y yo estoy solo. Y yo sé que está en la cocina, está en la cafetera. Quiero tomar café. Cuerpo, anda a buscarme el café. Y el cuerpo dice, sí, yo quiero ir, pero si tú no me das la oración, tú no me llevas, yo no puedo ir para ningún lado. El cuerpo no se puede mover a menos que la cabeza ordene. Yeshúa no puede hacer nada en la tierra si el cuerpo no obedece. Mientras tú no obedezcas, el Señor no puede hacer nada. Por eso es que hay tanta gente perdida, porque tú no evangelizas. Por eso es que hay tanta gente enferma, porque si yo te dice, levántate a las 5 de la mañana, ora por esas personas, clama, gime a mí. Porque cuando tú clamas y gimes al Señor y declaras, tú eres un punto de contacto en la tierra. Y cuando tú declaras la palabra y tú oras y tú le permites al Señor que lo obre a través de ti, él legítimamente, porque tú oras, te puede hacer el milagro de la persona. Si tú no oras por esa persona, no intercedes y no declaras sobre esa persona la palabra, él no puede hacer nada porque tú eres su cuerpo. Y tú tienes que abrir la boca, moverte, poner la mano para él poderlo hacer, porque su cuerpo somos nosotros. Y ese café nunca te lo vas a tomar, si no vas a la cocina y lo preparas, o alguien te lo prepara. Porque si no, tú no puedes, porque estás paralítico. Ay, mi amor, hola, prepáreme un café. Ella me fue a preparar un café, yo no podía, estaba aquí. Le dije, ¿me preparas un café o no enseño nada? Le dije, entonces la amenaza y me fue a preparar el café, porque yo no me enseñé nada si no me traje café. Y ahí la manipulé y se fue a preparar el café. Así es el Señor. El Señor no puede hacer nada si tú no le obedeces, si no haces interceder, porque ya no tiene un cuerpo físico, tiene un cuerpo espiritual. Y para obrar en la tierra tiene un cuerpo y ese cuerpo eres tú y soy yo. Abre los oídos espirituales, papá. Dice la Escritura aquí también debemos permanecer en su presencia. No, ¿dónde estoy? Obedecerle, amarle sobre todas, ah, debes amarle sobre todas las cosas al Señor, sobre todas las cosas, ama primeramente al Señor. No pongas el lugar del Señor, no lo comprometas con nadie. El deber de amarle es con todo tu corazón y mente y fuerza. El deber de amarle, ese es el deber tuyo. Amarle sobre todas las cosas, pero amarle, el deber de amarle con todo tu corazón, mente y fuerza, todo. El deber de permanecer en su presencia, hermano. Tienes un deber de estar en su presencia. ¿Qué haces tú saliendo por ahí y metiéndote en lugares que haya atmósfera satánica? ¿Qué haces tú en territorio satánico? ¿Qué haces tú pensando cosas satánicas? ¿Qué haces tú haciendo cosas? Tenemos que limpiarnos de ese basurero. El otro deber, deber de proclamar su palabra. No predicarla, proclamala, predicar, predica cualquiera. Y hablan de su mente y opinan de la Biblia. Eso es opinar de la Escritura. Dios no obra en eso. Las predicaciones son de hombre. Señor necesita que tú proclames. Y cuando se proclama, tú no puedes proclamar lo que tú quieras. Tú tienes que proclamar lo que el Señor te dice que tienes que proclamar. Y eso tiene que ser lo que dice la palabra. Y no tus opiniones de lo que tú crees que Jesús hizo. El problema es que nosotros hacemos un mensaje y lo que hacemos es predicar. Predicar es dar nuestra opinión. El Señor no está interesado en tu opinión. Ni tienes que dar ninguna, ni Él te acepta ninguna, ni estás contento con qué da opiniones porque tú no tienes ninguna opinión que dar. Este está diciendo, el libreto te lo tiene escrito. Este es el libreto, como en una película. Además, usted no puede inventarse su libreto. Aquí está el libreto. Esto es lo que usted va a decir. No, yo digo lo que me va a dar. Entonces no puede hacer la película. Porque el carácter que esté dando, el personaje que te está dando, dice esto y esto y esto. No, pues yo no quiero decir eso. Entonces no puedes trabajar la película. Porque hay un director de cine que te va a decir qué es lo que vas a decir. Aquí es igual. La película que está en la tierra la dirige el Señor. Y Él es el que te dice cuál es el libreto. Y tú tienes que leer el libreto que Él dice. Y proclamar lo que Él dice. Pero si tú te paras en un púlpito y te da todas tus opiniones, te salen esas barbaridades que salen desde los púlpitos. Que el pecado de Adán fue la iniquidad. Decía un pastor en estos días aquí en Miami. El pecado de Adán es la iniquidad. ¿Qué disparate es ese? El pecado de Adán es la iniquidad. Pecado es una falta menor en la iniquidad. Es la violación total de la ley de Dios. Él decía que el pecado, la falla de Adán, la falla leve o delito leve de Adán fue el que cometió iniquidad. ¿Qué es eso? No saben lo que están diciendo. No saben hablar del vocabulario. No tienen un vocabulario bíblico. Tienen un vocabulario de predicadores, no de proclamadores. Uy, ay, ay, estoy pisando callos. Debes proclamar el deber de honrarlo con todos nuestros bienes. Finanzas, todo. El deber de orar por los necesitados. Todos los días, por mano, hora. No estás haciendo eso. El deber de hacer obras de misericordia. ¿Dónde está la obra de misericordia? En estos días nos sobró una comida y vamos en el carro. Y las niñas compraron un pollo con papi y un montón de cosas, pero no se lo comieron. Y la llevamos y le llevamos al trabajo. No, no tiene eso la basura. No, 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 son niñas. Y le dicen, no, no, ¿por qué, papi? No, no. La barca está comiendo, la han tocado dos cosas de comida de pollo, pero excelente, buenísima. Y yo, no, no, Dios me va a proveer por ahí en el camino. No, no, como las doce de la noche. Alguien ahí en el camino que yo vea. Pero a esta hora sí, el seguro hay mendigo. Alguien está muerto. Ya me dio, me tiene alguien por ahí. Salimos. Y vamos rodando y como a los diez minutos, en una esquina, en todo un semáforo. Estaba un tipo sentado en la isla, ahí en el semáforo, en una de las, ahí en la esquina, en todo el medio. Y di la vuelta. Seguí por ahí, di la vuelta y me regresé y me le paré al lado. Le dije, mira, esta comida está sana, está buena. Yo soy ministro, toma. Y ese hombre abrió los ojos así. Wow. Y le di una botella de agua. Me dijo, uy, me miraba. Y decía, esto lo mandó el Señor, papá, cómete. Son dos comidas, hermano. Aquel hombre con aquellas dos comidas en su mano. Un mendigo, toda la piento, pobrecito, hermano. Y yo pegué un grito de salir contento. No boté la comida, le di. Hice un acto de misericordia. El primero que hago en este día, Dios mío, ya me iba a costar dos mil sin hacer nada. Y tú no sabes la alegría que yo tenía porque iba a cerrar el día sin hacer un acto de misericordia con nadie. ¡Halo! Ay, Señor. Qué lejos estamos de ser como Jesús. Qué lejos estamos del evangelio, papá. Qué lejos estamos. Qué lejos estamos. Debemos orar y hacer obras por los necesitados. Debes hacer obras de misericordia. Debes de perdonar. El deber de perdonar. Perdona. Si no perdonas nada lo que ores, nada lo que hagas, Dios te lo va a bendecir. Hasta que no perdones. Mientras no perdonas, todo se te acumula. Todo se te acumula. Empieza un cúmulo de cosas que hace que nada te va a contestar. Dios se cortó la línea de oración. Cuando tú no has perdonado, tú... Ay, ay, ay. Tu línea de oración con el Padre se ha cerrado. Vuelvo a decirlo. Cuando tú tienes amarguras, odios, rencores, lo dice el Señor. Marcos 11, 22 y 23, 24, 25, 26. Cuando estés orando y vengas a traer una ofrenda delante de mí. Y tienes algo contra tu hermano. Ve. Deja la ofrenda y ve. Perdona a tu hermano. Arregla tu asunto. Y después ven y ofrenda. O me equivoco. O no conozco la Escritura. Entonces, ¿qué haces tú orando y pidiendo y haciendo planes de ello? Y no sé qué. Cuando tienes un montón de hermanos que has pateado, has golpeado, has hecho mal. No perdonas a nadie. Tienes un montón de rencor y de cuestiones. Y estás tratando de que Dios te bendiga. Y estás tratando de ser ministro y de decir qué. Y predicar no sé qué. Hermano, vaya a limpiar su corazón. Vaya a limpiar ese basurero. Que no hay quien lo escuche. Ni el diablo te escucha. Ni el diablo nos escucha, hermano. La palabra no miente. Entonces, no siga jugando a la religión, hermano. Vamos a interesarnos a poner las cosas en orden. Esto es un nuevo pacto. Esto no es la ley mosaica. Esto es el nuevo pacto. Debes hacer acto de mi cerebro. Debes perdonar. El deber de perdonar. El deber de vivir una vida santa. Oído. Separada. El deber de interceder. Orar una cosa y interceder es otra. Interceder es cuando te metes en la brecha. Orar es cuando tú hablas con el Señor. Pero recuerda, tanto orar como interceder, lo más importante no es lo que tú vengas a decir. Lo más importante es lo que Dios te quiere decir a ti. Entonces, prepárate para oír más que para escuchar. Santiago, Jacobo dice, se prestos para oír y tardos para hablar. Y lo primero que hacemos cuando estamos orando es hablar y hablar y hablar. Hermanos, lo más importante de la oración no es lo que yo le voy a decir a Dios, es lo que Dios me va a decir a mí. Lo único que yo hago es que entro ante su presencia con alabanza. Y dice la Escritura. Y después de ahí me cayó la boca. Porque estoy entrando ante él. Cuando tú entras ante un presidente, un soberano, la gente entraba ante el faraón y no podían hablar. Adelante del faraón o de un rey no hablaban, se quedaban parados así. Y le decían, no digas nada hasta que el rey no te hable. Y bueno, ajá. Y te paras ahí. ¿Tú no leyes a esa presencia? ¿O no leyó lo que pasó con José en Egipto? Leyeron todas las entusiones. Ni abras la boca ni lo mires. Si él no te habla, tú no te muevas. Si no te dicen que te levantes, no te levantes porque te matan ahí mismo. Así que te tienes que presentarte alante de Dios con la boca tapada. Solamente puedes decir gloria a Dios. Y mirando para abajo, gloria al Señor. Te alabo, Señor. Tú eres grande y poderoso. Padre, así, así. Con una humildad en tu corazón. Alabándolo, diciéndole gracias. Claro, porque no es un faraón. Es Dios todopoderoso y lo puedes alabar. Él no va a alabar a un faraón ni a un presidente. Entonces aquí sí puedes alabarlo. Pero eso es todo lo que puedes hacer, alabanza. Y esperas a que él te hable. Cuando él te hable, entonces tú te callas. Cuando él te habla, tú te callas. Y empiezas a escucharlo y dejas que él te hable. Después que él te dé las instrucciones, entonces te va a decir, ¿hay alguna pregunta, hijo? ¿Me quieres hacer alguna pregunta? No, Señor, está todo bien. Sí, Señor, entendido, Señor, como los militares. Entendido, Señor, sí, Señor. Y haces lo que vas a hacer. Esas son las directrices de la oración básicas. Deber de no pecar. Pártate del pecado. Deber de hacer obras de justicia. Una cosa es obra de misericordia, otra es obra de justicia. A veces somos muy injustos con la gente. Hacemos muchas obras de justicia durante el día. Después queremos venir a presentarnos como los santicos del anterior. El deber de hacer las obras que Jesús, de Jesús, y aún mayores, las estás haciendo. Eso es un deber. El deber de ayudar a los necesitados. ¿Lo estás haciendo? El deber de tener un lugar secreto para tener comunión íntima. ¿Cuál tienes tu lugar secreto? Mira, si tú no pasas de intimidad, ya termino, deme dos minutos. Si tú no pasas el tiempo de intimidad con Dios encerrado, tú no tienes proyección ministerial ni proyección para nada. Porque yo te voy a decir un principio que yo te enseño. Dime cuánto tiempo tú pasas en la presencia de Dios diariamente en intimidad con Él y yo te digo a ti cuál lejos vas a llegar. Si tú eres un tipo que tienes tanto que hacer que no tienes tiempo para pasar tiempo con Dios, olvídate del ministerio, hermano, vayas a trabajar. Pero si tú quieres ministerio y tú quieres servirle al Señor, la mitad del tiempo de trabajo es orar, interceder y meterse en la presencia. Y el resto, mira, tú lo que necesitas para hacer las obras de Jesús es media hora, cinco minutos al día. Nosotros deberíamos estar durmiendo siete, ocho horas y trabajando en el reino, haciendo lo que el Señor me mandó a hacer el resto del día y orando. Y solamente agarrar mi tiempo básico para algunas cosas que todos tenemos. Pero nuestro mayor tiempo en el día debe ser el tiempo que estoy en comunión con el Señor. Yo me encierro en mi oficina y me meto allí. Yo puedo pasar siete, ocho, diez horas encerrado estudiando. Mi esposa lo sabe, me decía, yo soy el amante del estudio de la palabra. Yo quisiera estar todo el día encerrado en mi oficina y no salir. Porque cuando salgo, si salgo 20 minutos, salí a hacer lo que Dios me mandó a hacer. Pam, 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 pam. Y yo me dijo, vente a tu casa que ya hiciste lo que te mandé a hacer hoy. O sea, a veces Dios tiene una sola obra para que alguien no la hace porque no sabes qué es lo que tienes que hacer. Y te pasas haciendo, corriendo para acá, corriendo para allá, haciendo un montón de cosas que Dios no te mandó a hacer. Porque tú crees que lo importante para ti es hacer cosas para Dios. No, eso no es lo importante. Lo importante para ti no es hacer cosas para Dios. Es hacer lo que has oído, que Dios te dijo que hiciera. Y si Dios no te ha dicho nada, pues quédate tranquilo. Y si Dios te dice, quédate y lo sabe, pero en una parte te quedas ahí. Y cuando te digas, sale, que vas a salir. O sea, tú te vas a mover y vas a vivir. Los hombres que somos hombres de Dios, que pasamos muchos años en Él, aprendemos una cosa. A no estar haciendo cosas que Dios no mandó a hacer. Cada vez que yo he hecho una cosa que Dios no mandó a hacer, no me mandó a hacer, me meto en lío. Y a veces Dios me dice, quédate tranquilo, descansa. Y yo te aviso cuando vas a salir. Y me quedo en la casa, estudiando, leyendo, hago deporte. Y el Señor me dice, tranquilo. Y yo te voy a avisar. Ahora sí me dice, llegó el día. Vente, vete aquí, vete ya. Y cuando Dios me dice, arranca por aquí, hermano. Yo no tengo tiempo para nadie. Yo me dedico a lo que Dios me manda a hacer. Porque es una misión. Yo soy un Rambo. Dios me manda misiones especiales. Y cuando yo voy, quítate el medio que me lo llevo por delante, el que sea. Porque voy en nombre del Señor. Pero hay tiempo para todo. Hay tiempo para descansar. Hay tiempo para tener un detenimiento. Hay tiempo para estar con la familia. Pero cuando tienes tiempo de intimidad, ese tiempo no lo puedes comprometer. Y cuando Dios te manda a hacer algo, menos todavía. Así que arreglarte. Debes tener un lugar secreto. Debes engrandecer siempre el nombre del Señor. O sea, que todo lo que hagas no te lleve la gloria tú. Que tú lo que hagas, tú sepas que el Señor está siendo engrandecido. No tú. Porque la mayor parte de las obras que hacemos nosotros los ministros, y me culpo y me declaro pecador también de eso, es que hacemos todas las cosas para que la gente nos vea. Y la gente nos oye y nos alabe y nos dé la palmadita. ¡Wow! Tremendo hombre de Dios, Dios te usa. No, no, hermano. Eso no es la cosa. Así no funcionan las cosas. Todo mi trabajo tiene que ser que Él sea glorificado. Si Él no es glorificado, acuérdense, Juan el purificado, Juan el bautista, el purificado. ¿Qué dijo? Por eso fue tan grande, Juan. Dijo, es necesario que Él crezca y yo mengüe. Eso no te lo dice cualquier ministro, hermano. Hay que tener revelación y conocimiento para decir en ese de los que Él crezca y yo mengüe. Y le picaron la cabeza y lo sacaron del camino rápido, Juan. Así que tenemos que quitarnos nosotros del medio. Yo le di una vez al Señor, Señor, úsame tremendamente, Señor. Yo quiero que Tú hagas milagros a través de mí, que Tú me lleves a las naciones. Yo recuerdo que tenía como dos años en el Evangelio. Señora, esto, esto conmigo, yo me entrego, yo me rindo. Dime lo que voy a hacer y yo lo hago. Señor, dime, dime, tú dime, dime qué misión tienes para mí. Mándame a la China donde tú quieras. Sí, sí, así soy yo. Y yo lo hago. Pero, ¿estás seguro que vas a hacer lo que yo te mande? Sí, sí. Y yo esperando que yo me hablara. Entonces, de repente, me dice, quítate del medio. ¿Cómo que me quítate del medio? Quítate del medio porque estás atravesado, no me dejas trabajar. Eso es lo que tengo que hacer, sí. No me dejas trabajar, quítate del medio. A veces le decimos a Dios, mándame una cosa. Y no nos puede mandar porque estamos atravesados. Y me mandó a quítame del medio, estaba yo atravesado. ¿Se acuerda de, cómo se llama el filósofo este? Dionisio. Dionisio era, no, no. Eusebio, no me acuerdo el nombre del filósofo. Se me va el nombre. Este filósofo estaba metido en una cuevita y le pegaba el sol. Y vino nada más y nada menos que Alejandro el Grande. Creo que era Dionisio, no, Dionisio no era. Se me va el nombre del filósofo, Dios mío. Y él estaba sentado. Y se le para al frente un hombre que nunca había visto. Con unas vestimentas, tú sabes, de rey. Una cosa era Alejandro el Grande. 32 años tenía el hombre y el rey. Imagínese usted el magnate de todo el imperio del mundo en ese tiempo. Y oyó mucho de él cuando llegó a Grecia. Y bueno, se fue hasta donde lo llevaron, hasta donde estaba el hombre. Porque era un hombre súper respetado en Grecia. Y se presentó ahí, en esa zona. Y se presentó ahí donde estaba el hombre. Y le dijo, fulano, yo soy Alejandro el Grande y tal. Y se le identificó. Dime qué quieres. ¿Qué quieres tú que yo haga por ti? Y yo vine aquí a ayudarte. Porque me dicen que eres un hombre sabio, que eres esto. Y eres un hombre humilde y todo el mundo te quiere. Y yo vine aquí, personalmente, a resolverte lo que tú quieras. Dime qué quieres. Y yo te lo doy. Y ¿sabes lo que le contestó el filósofo? Dijo, ok. Simplemente quítate el medio que me estás tapando el sol. Aló. Quítate del medio que me estás tapando el sol. Que estoy disfrutando. Y tú me estás fastidiando la vida. Viniste a quitarme el sol. Viniste a quitarme lo único que tengo. Aló. Así estamos nosotros. Señor, úsame. Señor, úsame. Y me dijo el Señor, quítate del medio que estás atravesado. Me acordé de ese filósofo. Ahorita voy a buscar el nombre porque me da rabia que se me haya olvidado el nombre del filósofo. Deber. Deber. El deber de tener un lugar secreto. El deber de engrandecer siempre el nombre del Señor. El deber de no amar al mundo. El deber de destruir las obras de las tinieblas. Tenemos ese deber. Destruir las obras de las tinieblas. No perpetuar las obras de las tinieblas. Como hace la religión. Que empezamos a perpetuar las obras de las tinieblas. El odio, el rencor. Cosas que no tienen nada que ver con la palabra, hermano. La religión es una obra de las tinieblas. El deber de trabajar en el reino de Dios. Trabaja. El que no quiera trabajar, que no coma. Pero no se refiere al trabajo secular. Se refiere al trabajo en el reino. Porque si tú trabajas en el reino. El Señor se carga de tu comida. Mateo 10. Vayan, proclamen el evangelio del reino en el mundo entero. Y no se preocupen. No lleven alforja, ni bolsa, ni zapatos, ni dos túnicas, ni nada. Olvídense de eso. Váyanse. Que el obrero es digno de su salario. El obrero es digno de su alimento. Yo soy su suplidor. Y eso es lo que yo hago. Yo me dediqué a servirle al Señor. Y Él se encarga de todo lo mío. Porque dice que el Señor sabe todas mis necesidades. Y como yo estoy en el reino. Uno de los grandes principios del reino es. Que yo busco el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas me son añadidas. Porque dos versículos antes dice Dios, dice el Señor. Dice, no tenéis que pedir nada al Señor como a los gentiles que hacen esto y esto pidiendo y pidiendo. No hagan eso. Porque vuestro Padre ya sabe de antemano de qué cosas tenéis necesidad. Y luego dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y esa necesidad que tienen. El Señor se la va a suplir. No tienen que pedir nada. En el reino. No, en el reino, en la mentalidad del reino, en los principios del reino, en el reino que estableció Yeshua. Tú no le pides a Dios cosas. Señor, dame una casa. Señor, dame esto. No, en el reino no funciona así. Él te dice, el Padre sabe lo que tú necesitas. No tienes que pedir eso. Eso te viene por añadidura. Tú haces lo que el Padre te dice que haga. Y Él se encarga de entregarte todo lo que tú necesitas. No tienes que pedir casa ni carro. No vas a ver si yo necesito una casa o un carro. Mire, yo tengo dos carros nuevos. Tengo una casa hermosa. Tengo todo. Yo nunca he pedido nada. Yo un día le dije al Señor. Señor, mira. Le dije un día. Yo estoy haciendo tu trabajo. Yo no quiero seguir viviendo aquí. No quiero seguir viviendo aquí. Y yo pertenezco al reino. Y el reino, yo entiendo el principio del reino. Yo quiero ver mi casa. Y quiero ver mis cosas. Porque a mí me habla de una añadidura. Yo reclamo mi añadidura. Yo quiero vivir bien. Vivir así más nada. Yo estoy claro, señores. Estoy haciendo tu trabajo. Lo vas a seguir haciendo. Hermano, y a medida que fui viviendo en el reino. Y teniendo la mentalidad del reino. Señor, me va supliendo todo lo que necesito. Todo lo que necesito me lo va supliendo. Porque mi preocupación o mi ocupación es. Hacer la voluntad de mi padre. Por eso Jesús dijo. Las zorras tienen su guarida. Y los otros animales tienen no sé qué. Y el hijo de los hombres no tiene dónde reposar su cabeza. Porque él no tenía bienes materiales. Él lo tenía todo. Todo lo que necesitaba el padre se lo proveía. La gente se preocupa por comprar terrenos y casas y cuestiones. Yo antes era así. Ahora digo. No, señor. Si tú me quieres dar terrenos, casas. Yo las recibo. Porque eso se da añadidura. Y me dice. ¿Para qué? Porque cuando el señor me entrega algo. Es porque él tiene un propósito con eso. No porque me lo quiere dar a mí. Sino porque quiere hacer algo en su reino. En la tierra. Entonces yo soy el administrador. Yo no soy dueño. Yo soy el administrador de lo que él me entrega. Yo no soy el dueño. Entonces, por favor. El deber de no amar al mundo. El deber de destruir las obras de las tinieblas. El deber de trabajar en el reino de Dios. Para que él te supla todo lo que necesitas. Usted que está chillando por la renta. ¿Tú quieres que el señor te ayude con la renta? No pidas prestado. No le pidas dinero. Vete a la calle. Llévalo un poco de pan a un mendigo. Ora por ellos. Gánate cuatro o cinco personas en el evangelio. Échale a los demonios fuera. Y te regresas a tu casa. Tres días seguidos. Y a los tres días el señor te resuelve el problema. ¿Por qué? Porque tú le estás demostrando al señor que estás trabajando. Y el deber es de no su salario. Y él no te va a fallar. Pero no estás haciendo. Lo que estás es pidiendo. Los niños son los que piden. Porque no se pueden valer por sí mismos. Y los paralíticos. Y los que están invadidos. Esos son los que piden. Los que son del reino no tienen que pedir nada. Porque andan trabajando. Y andan ocupados. Y el señor se encarga de suplir todo lo que necesitan. ¿Te acuerdas del dicho que dice? El señor te da la visión y te da la provisión. Entonces, si te dio una visión. ¿Qué le vas a pedir? Si te dio la visión. Es porque vas a ir a la misión. A la misión. Y la vas a cumplir. Y él te va a proveer lo que tú necesitas para que cumpla su visión. Bueno. Dejémoslo hasta ahí. Seguimos. Debes sanar y hacer milagros. Y debes vivir por fe. Y debes ser compasivo. Etcétera. Si me pongo la de vivir por fe. Imagínense. No termino nunca. Hasta ahí los dejo. Porque esto, hermano. Esto está bueno. Y yo estoy contento de que este mensaje tan básico. Esta palabra tan básica. Que haya llegado a tu corazón y a tu vida. Paola, ven. Conmigo. ¿No? ¿Quién? ¿Quién? ¿Noemí? Ah, Noemí está aquí. Noemí. ¿Dónde andas, Noemí? Te fui. Bendiciones. Estabas llorando. ¿Tú cómo que estabas llorando? Triste. No, 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 no. No, no. Esa palabra. Dime qué te pasó. Mientras yo estaba aquí. No predicando. Proclamando el evangelio. ¿Qué te pasó con esta proclamación? Dime la verdad. Recordé que soy. Estás hace 15 años. No, ¿verdad? Ah, busqué. Busqué al diablo para expresarlo una vez más. No, este. Creo que lo que el Señor ha hablado hoy nos afirma en nuestra identidad y nos hace entender que Dios no nos está buscando para castigarnos, para amedrentarnos, para aterrorizarnos, sino para, al contrario, afirmar su pacto. Para decirnos que tenemos derecho a grandes cosas, que tenemos derecho que este pacto nos otorga, no solamente deberes, sino derechos de parte del Señor que nos hacen ser hijos y ciudadanos de un reino. Imagínense toda la lista de derechos que usted leyó, derecho a alabarle, a exaltarle. Pero esos son unos, etcétera, 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 esos son unos. Imagínate tú cuánto hay deberes y derechos. No pude terminar porque se me acabó el tiempo de seguir anotando, sino anotaba como 5 mil. Sí, señor. Así que si no les quedó claro, pues hay que ministrarles porque creo que el Señor está afirmando una nación. Apóstol, usted sabe que hay algo muy importante que el Señor está haciendo en este tiempo y esta palabra que usted ha dado en esta noche viene a afirmar eso que el Señor está haciendo. El mensaje de un sistema religioso siempre ha sido descalificador. No somos merecedores, no somos el Señor, fue su misericordia porque tú eres un pecador, un impío. Yo recuerdo una letra que decía, soy un coleto, señor. Pa, trapea conmigo. La letra de una canción. La letra de una canción. Es una alabanza al señor. Sí, trapea conmigo. Y yo, esa canción a mí me... Trapea o tripea? Trapea, trapea. Y yo decía esa canción. ¿Y por qué? Porque lamentablemente es un mensaje que ha venido a que nosotros nos movamos en el Señor y vivamos el Evangelio bajo una condenación permanente. ¿Pero qué está haciendo este mensaje del día de hoy? Que no es un mensaje motivacional, no es un mensaje emocionalista, es un mensaje con fundamento, es un mensaje escritural. Que nos está viniendo a afirmar en el Señor y que nos está diciendo, miren hijos, yo al contrario de querer descalificarlos, descalificarlos los detengo, los aterrorizo, los arrincono, los cerceno. Al contrario, yo quiero que estén afirmados para que como valientes preparen el camino para el retorno del Mesías. Y sepan quiénes son, qué tienen y qué pueden hacer. Sí, sigue hablando, que me estás ministrando, por fin estoy escuchando a alguien que me ministre. Sigue, sigue, sigue. Así que creo que esta noche el Señor nos está afirmando, nuestro mensaje va a cambiar. No nos estamos yendo a un extremo de un mensaje motivador, emocionalista, sin fundamento bíblico, ni tampoco un mensaje condenador que me descalifica y me saca de las filas del reino. Estamos hablando lo que dijo Yeshua, lo que ha dicho el Padre, lo que está escrito en su palabra, que hoy nos da el fundamento legal para entender y saber que tenemos derechos otorgados por el reino para poder avanzar en lo que el Señor nos ha dicho. Dale por ahí, dale por ahí. Cualquier enfermedad, cualquier angustia, cualquier temor, cualquier quebranto tiene que huir porque es ilegal en nuestras vidas. Mira, Apóstol, cuando yo los conocí a ustedes, yo tenía una pregunta y yo le dije al Señor, esto es todo, esto es todo el Evangelio, esto es todo lo que debía haber aprendido. Mis padres me enseñaron una relación con Dios tremenda, pero sé que habían cosas que faltaban en mi vida en ese momento. Y recuerdo que me estaba quedando adormitada y el Señor me dijo, había unos días determinados para que mi pueblo estuviera en el desierto y ellos estuvieron 40 años. ¿Cuántos años llevas tú? Yo le dije, yo me paré así como sobresaltada. ¡Wow! ¡Dalendo! Le dije, pero ¿por qué me haces esa pregunta? Porque no es mi culpa el desierto que tú tienes personal. Es porque no has entendido cuál es tu identidad y cuál es mi pacto. Allí fue donde yo los conocí. Y entendí, yo decía, Señor, entonces sí hay algo más. Hay algo más allá que trasciende este desierto religioso donde mucho tiempo estuve. Y algo más para mí, hay algo más que tú nos has entregado, tú no nos abandones. Y comenzó un revuelo en mi vida hasta el sol de hoy. Y puedo entender que el Señor no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo hasta aquí para poseer la tierra que Él nos dio. Y eso es lo que el Señor nos está hablando en esta hora a través de este entrenamiento. Su pacto es real, su pacto es eterno, es incondicional. Así que no hay nada que pueda o deje de hacer para que cambie. Es un pacto que es nacido y salido del mismo corazón del Padre a través de Yeshua. Y del cual hoy podemos decir que somos copartícipes y portadores de ese pacto de gloria. Así que yo creo que la clase de hoy, si alguien estaba triste, salió de la depresión. Sí, sí, cualquiera sale de una depresión así. Es que el mensaje tiene que ser este. No podemos seguir pasando ni paños tibios, ni perpetuando conceptos religiosos. Esos mensajes, mira, los mensajes que se dan desde muchos púlpitos hoy día son mensajes rocoleros. Tú sabes que las rocolas se ponían a los bares en mi país para los despechados. Ponían a Julio Jaramillo, ponían a Felipe Pinela, ponían a los cantantes Giacomo Monti, ponían a Sandro, ponían a, tú sabes, canciones de rocolera. Porque la gente que se va a un bar está despechado, está aquí de escuchar, tú sabes, cosas que y lloran y beben. Bueno, lamentablemente, muchas veces el mensaje que se usa de los púlpitos es un mensaje de rompepecho, de gente con el pecho roto, ¿no? Que lo que hablan es de miseria, de ruina, el diablo te va a llevar, si sigues así te vas a destruir. Y o sea, te ponen en una condición que te hace sentir tan mal, tan mal, tan mal, que terminas siendo dependiente de ellos. Porque ellos son los que determinan, si los estás escuchando, ellos terminaron siendo tus gobernantes. Y te dominan la mente, te dominan el cuerpo, te dominan todo. Y la gente en estas congregaciones que son así de pura condenación, se sienten unos miserables. Y el peor problema es que les dio el síndrome, le imparten el síndrome de Estocolmo. Mucha de la gente en la iglesia han sido violadas, no violadas físicamente, violadas espiritualmente. Las han cercenado, las han acusado, las maltratan, las torturan todos los domingos. Y cada vez que hay, es una tortura lo que les dan. Y tú hablas con esa gente. Yo hablé con un hermano una vez, hace tiempo en Puerto Rico, hace muchos años. Te estoy hablando del año 84 por allá, 1984. Y ella me decía, oiga, yo lo escucho a usted, pastor. Un grupo que yo administré en esa congregación y ellos se enamoraron del ministerio. Y entonces me decían, yo lo escucho a usted y es algo tan diferente. Porque el pastor nuestro, yo lo amo mucho, hemos crecido con él toda la vida. Es el pastor de la familia. Oiga, pastor, pero el pastor nuestro predica 20 mensajes. Eso es lo que predica. Se decía, 20 mensajes al año. Ya nosotros durante toda la vida, yo he escuchado los mismos 20 mensajes. Y lo mismo, y lo mismo. Nosotros no escuchamos nada nuevo. Usted viene con esta palabra y uno queda como asombrado. Bueno, ¿y qué es esto? ¿Dónde estoy metida yo? Y yo le decía, bueno, eso es una decisión de ustedes. Lo que pasa es que sentimentalmente se han unido al pastor. Y está bien que tengan sentimiento por su pastor. Lo amen, sean agradecidas. Porque mal que bien él está ahí, los ha sostenido y tal. Pero llega un momento que ya tú no eres una niñita de que te pongan el biberón en la boca. Ni de tetero, ni de estar ahí, que te estén dando el chupón y las cuestiones en la boca. Tú tienes que ya tomar una decisión porque ustedes tienen que crecer. Y si ya ahí le dieron lo que le iban a dar, pues eso es kindergarten. Ustedes no pueden estar 20 años en kindergarten. Una persona pasa en kindergarten, primero, segundo, segundo, y tiene que terminar la universidad. Ustedes todavía siguen en kindergarten porque ustedes no quieren avanzar. Porque el sentimiento que tienen con el hombre no los deja avanzar. Siganlo amando, no lo están traicionando nada, pero cojan camino. Ustedes tienen que buscar un sitio donde crezcan, donde le den no solamente leche, le den la palabra. Y no entendían eso. Les cuesta mucho la gente salir porque tienen el síndrome de Estocolmo. La iglesia tiene el síndrome de Estocolmo, espiritualmente hablando. Se dejan abusar, se dejan violar, se dejan todo. Y ahí están sometidos porque tienen terror de irse, que los van a excomulgar, que los van a votar. Y creen que el pastor los va a mandar al infierno cuando él quiera. Ese es el problema que hay. Bueno, espero que todos estén bien. Los bendigo. Noemí, cierra tú entonces. Vamos a cerrar. Sí, señor. Pues bueno, creo que hemos recibido una palabra poderosa, gloriosa de parte del señor que nos ha venido a traer afirmación, a traer entendimiento. Y tú que quizás estás viendo estas transmisiones y quisieras todo el material y no usaste este entrenamiento, pues déjame decirte que está disponible en la www.rediglobal.org. Yo te recomiendo que lo puedas adquirir completo y que veas cada una de las clases que te van a venir a dar entendimiento de quién eres tú en Yeshua y quién es Yeshua en ti. Dar entendimiento de su pacto en tu vida. Y cómo vivir y caminar bajo ese pacto que Yeshua trajo a través de su muerte y de su resurrección. Así que estamos contentos por lo que el señor ha dicho el día de hoy. Gracias apóstol Jorge Porra, la profeta Paola Santa María, que ha estado llevando en este entrenamiento y nos despedimos así de toda la gente que está conectada por YouTube. Si estás viendo la segunda parte de esta clase, te invito a que puedas ver la primera para que te puedas conectar con todo lo que el señor nos habló el día de hoy. Y qué mejor manera de terminar aclarándonos, recordándonos todos los derechos que por las escrituras y bajo este pacto nos corresponden. Bendiciones para todos que el señor les guarde y estamos en contacto a través de este canal, recordándole que a través de nuestro canal de Telegram puede mantenerse informado de todo lo que estamos haciendo, conectado a las actividades que estamos realizando, a todo este mover profético que el señor está impulsándonos. Ya preparándonos para lo que será Barranquilla 2022 en la convocatoria profética de Sukkot. Estén muy pendientes de las informaciones que vamos a estar dando al respecto y conectando al respecto. También les recordamos a toda la gente que está en New York, que está en Estados Unidos, que estaremos realizando el entrenamiento presencial de Ruta 21. Así que no te puedes quedar por fuera. Vamos a estar viajando una vez al mes como equipo Redil para dictar este precioso entrenamiento. Y si tú te puedes acercar desde el lugar donde tú estés, acércate para recibir esta impartición. Que tengan una feliz noche. Bendiciones. Chao, chao.